Matt Kenseth, Eric Jones, impresionante la nómina, llegamos así hasta el puesto 20, Bubba Wallace, Ryan Newman, otra vez en Daytona, claro, pero no en el circuito mixto, como estuvimos visitando hace poco, sino en este superóvalo, Yamati también nos va a preparar grandes datos. Ahora lo importante es esto, amigos, ya se fue el Pescar, escuchen, se viene la bandera verde, empezamos a recorrer a fondo, ahí estamos, a buscar la difícil marea de la Corubaduro. ¡Qué maravilla, amigos, Truex está adelante, Harvey que empujado por Logano, Logano baja ahora, dos líneas claramente conformadas, yendo a toda velocidad. Sí, impresionante, vamos a ver muchas estrategias también, y como decía Matías, superando las 200 millas por hora, hay algo, y va rozando allí en el asfalto, chispas, veíamos detrás del auto de Di Benedetto, Truex, Harvey, parece que esto recién comienza, no se despegan nunca, miren, hay que hacer Loki, Byron, Logano, atentos todos, estamos a estos primeros metros. Claro, lo que pasa es que estas primeras vueltas, vamos a ver que los autos tocan mucho abajo, producto de que están con mucho combustible, pesados, atrás, raspan el asfalto, los autos están puestos a punto para una carga media de combustible, ni para el final de la carrera, ni para este principio. Todos trabajando en fila de a dos, Harvick, ahora, quien toma la punta de nuevo por abajo, Damon trabaja al Truex, con Logano, con Almirola, esto es lo que marcábamos, mucho peso en el tren trasero, producto del tanque lleno, hace que en este principio, van a ver que cuando avance la carrera, a medida que pasen las vueltas, esto va a dejar de pasar, obviamente, hasta que los autos hagan su repostaje. Y además con un peralte tan importante, como presentan las curvas de Daytona, como ya nos contaba Matías. Arrancamos entonces, amigos, 50 vueltas. En esta primera etapa, son 160 en total, para estas 400 millas. Ha perdido algo Truex, ahora que queda tercero por abajo. Mientras que Kevin Harvick, domina esta fila india, arriba está William Byron, y lo empuja Harvick, Brad Keselowski. Keselowski lo apoya, toda la recta opuesta. Está Byron también tirando fuerte, uno de los que necesita los puntos hoy, Damon, para clasificarse, para entrar en el playoff, en esa lucha directa que va a tener con Jimmy Johnson también. Bowman, Hamlin. Muy inteligentes todos en esta primera parte, con mucha velocidad, sin hacer locuras, por supuesto. Es una carrera larga, y hay mucho en juego, en esta ronda 26. Harvick se mantiene adelante, ahí lo vemos a Jimmy Johnson, tratando de asomar la trompa también, del número 48. Después vamos a recordar, Mati, quienes ya están adentro del playoff, y quienes buscan su lugar. Ya están adentro, los 10 ganadores, que hemos tenido, a lo largo de esta temporada. Harvick, Hamlin, que es el Oski, lo gana a Elliot, Truex, Blaney, Bowman, Austin Dillon, y Cole Custer, por puntos, ya están asegurados también, Almirola, y los dos hermanos Bulls, Kyle y Kurt, y están peleando por lugar, buscando los puntos, Bowyer, Di Benedetto, Byron, Jimmy Johnson, y quizás con alguna chance, pero muy remota, Eric Jones. Acaba de contarnos, Matías Sánchez, quienes son aquellos que pugnan, por meterse entre los 16, Martín. Leymond, hay que tener en cuenta, que aparte la victoria, te da el pasaje directo, ¿no? Claro, es lo que se juega Byron, por ejemplo, que está ahí, pero claro, falta muchísimo todavía, el pelotón compacto, cerrado, en esta carrera, ahí vemos, es Yeley, el que está con inconvenientes, J.J. Yeley, es el 27, quien viene a marcha lenta, ya lo vamos a estar corroborando, Mati, pero lo vemos que efectivamente, ahí está, complicaciones para el amigo de Martín Ponte, J.J. A ver si genera la bandera amarilla, a ver si tenemos aquí una repetición, en algunos lugares vienen de a tres, lado a lado, ahí. Señas, señas y señas, mirá. Señas, exacto. Vamos a ver si es abandono finalmente, para el falso J.J. Me parece que era Preece, el que sacaba la mano. Sí, Ryan Preece, efectivamente. ¿Tenemos amarilla programada, estimado Matías Sánchez? Sí, señor, en 12 vueltas, en la vuelta 20, vamos a tener la bandera amarilla de competición, programada por NASCAR, y tenemos una autonomía programada entre 40 y 42 vueltas, así que en este primer stage, seguramente se detendrán todos en este momento, en ese momento, la cuestión va a ser el segundo y tercer stage, qué estrategia opta cada uno para la detención. De a tres, de a Sánchez, de a tres, me vuelvo loco. Claro que sí, y es muy temprano, pero Ponte ya se vuelve loco, y todos disfrutamos esta gran presentación de NASCAR, el pelotón sigue así, cerrado todo, compacto, Harvick al frente, por abajo, William Byron, adelante de todos, por arriba el 24, un Chevrolet lidera, ahí nomás está Alex Bowman, también por arriba, detrás de, el propio Byron, le decía, siete juegos de neumáticos disponibles, 26 libras del lado izquierdo, tanto delantero como trasero, la sugerencia del proveedor, aquí vamos con Deri Hamlin, por el medio, escuche Ponte, 50 libras, en el frontal derecho, 48 libras, en el trasero derecho, la sugerencia decíamos del proveedor, bien, es importante Deimon aclarar que es una sugerencia, ¿no? Después los equipos pueden, trabajar en base a esa información que tengan, y para mí, esta es una opinión personal, mientras menos información tengan los equipos, de los proveedores, mejor espectáculo se ve, sí, sin dudas, mientras menos intervenido, esté el reglamento, más libertad para trabajar, y más, más cuenta la información que pueda, aportar el piloto, y los ingenieros a la causa. Lo que aquí compensa Martín, es que no nos olvidemos que no hay ni práctica, ni clasificación, ni nada. Entonces, ese es un punto de apoyo como para arrancar, de hecho, están utilizando un compuesto nuevo, de neumáticos, aquí en Daytona, bueno, hay una evolución constante, principalmente con la goma, justamente que es el corazón para que todo esto funcione, ¿no? Además de la potencia, de la aerodinamia. Y además hemos visto muchos accidentes, este año, por rotura de neumáticos, mucho tiene que ver la falta de prácticas, como bien dijiste, Damon, en la previa a la carrera, ese tipo se ha ido haciendo esa evolución durante la carrera, y bueno, a veces puede fallar. que imagen extraordinaria, el brillo de los autos, con estas luces, que ya acompañan, por supuesto, tremendo este pelotón, ya tienen algo de tráfico, hay un auto a marcha lenta, se tiene que correr, Harvick y todo ese trencito, hay que andar, hay que andar así, como están yendo, a centímetros, y a la velocidad que lo están haciendo, casi 200 millas, Matías. Sí, Mauricio, están girando, el promedio en las últimas vueltas, supera las 193 millas, así que estamos en los 310, 312 kilómetros por hora, para destacar lo que viene haciendo, el mexicano Daniel Suárez, que largó en la posición 30, y ya lo tenemos en la posición 19, fue ganando 11 lugares, en las 12 vueltas que tenemos corridas hasta el momento. Tienen una experiencia ya este año en Daytona, dos mejor dicho, pero una en el óvalo, ya en febrero cuando corrieron las 500, no es menor el dato, porque los equipos ya tienen una experiencia medianamente fresca, si bien pasaron algunos meses, no es lo mismo que el resto de las pistas, donde no van desde el año pasado, ese día ganó Hamlin. Claro, es el último ganador en el óvalo. 13 vueltas hasta aquí, Bayron Harvick, tenemos el tiempo referencial que está haciendo, el puntero hasta el momento, Están girando en el orden de los 46-0, 45-9, Bayron, las tres últimas vueltas, 45-8, 46-0, 46-0, Harvick, 45-7, 45-8, ¿Qué pasa con Harvick? Se va, fue para abajo, Harvick, tiene algo en el radiador, Sí, se abrió bien hacia la izquierda, bien por abajo Harvick, lo vemos como va perdiendo rendimiento, vamos a estar atentos, sea lo que vaya haciendo el número 4, parece que tiene algo, sí, tiene suciedad el radiador, y también veo el auto caído del lado derecho, me parece, me parece que es eso, solamente es, solamente es temperatura, vamos a estar atentos, a ver que hay que ventajar, para la carrera, es una bomba para la carrera, porque, es el máximo, es el ganador de la etapa regular, ahí recupera velocidad, neumático no es, si no ya, ahí se voló una parte, lo que tenía hacia la parte derecha, ya se voló, sí, está tratando de aprovechar, para limpiarlo, miren como quiere buscar aire, ahí está, ahí la sacó, ahí la sacó, ¡ah! tremendo Harvick, claro, impresionante, bueno y ahora, para arrancar, la carrera de 16 vueltas, nos da esto, es una maniobra que, la hemos visto muchas veces, pero no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos, por lo difícil, que van a 320 kilómetros por hora, se tiene que acercar a, a una cierta distancia, para generar esa turbulencia, que le quite la, la mugre o la bolsa, o lo que sea que tenga la trompa, la frialdad para hacerlo, terrible, sí, aparte, lo analizó, lo estudió, es algo normal, para ellos, pero como decía Martín, uno no deja de sorprendérselo, para ver esas, esos pequeños movimientos, que hacen a la diferencia, vamos a ver ahora Harvick, qué tipo de carrera plantea, el número 4, el más ganador hasta aquí, de la temporada 2020, y ahora se, posicionan todos, en una sola línea, ya no tenemos dos carriles, al menos ahí adelante, en ese ritmo, están bien marcados, miren, ahí se va desprendiendo, este grupo, con una fila superior, escuchen, qué rápido van, esa imagen a más de 300 kilómetros por hora, es impactante, además tenés, fíjate que es un tren, es un tren Martín, lo difícil que es andar ahí, hace como decía, a centímetros, yendo todo, en la misma trayectoria, si uno hace un movimiento de más ahí, se arma un desparramo increíble, y eso, habla a la Clara, de la calidad de estos hombres, en este tipo de trazados, sí, sí, a los fanáticos, esto nos hace, poner la piel de gallina, nos hace salir del rol, de nuestro trabajo, y vivirlo como, fanático más, bueno, Bayron liderando, usando la línea de arriba, parece sentirse cómodo, el 24 en esta situación, con aire limpio, lo persigue, muy de cerca, Bowman, obviamente todos pegaditos, nadie arriesga nada, en este momento, pero Bayron empieza a mostrar, sus cartas, empieza a mostrar, que para sus rivales, va a ser difícil, pelear contra él, recordamos que es uno de los que, está, en la lucha, por esos últimos, tres lugares que hay, para entrar en los playoffs, y ahora, ahora se largó un sprint, una carrera rápida, con esa única línea, que quedó, se desarmó, ese pelotón, que teníamos en el comienzo, vamos con Denny Hamlin, posición 11, para el 11, mira quien está delante, Daniel Suárez, ahí, Denny, mira como queda bloqueado, ahí, estamos próximos, a la amarilla, Matías, en este momento, Nascar pone la bandera amarilla, ahí está entonces, la amarilla programada, cuando Denny Hamlin, estaba en la persecución, del mexicano, Daniel Suárez, que por ahora, está en el octavo lugar, a la derecha, estaba Christopher Bell, William Byron, amigos, un Chevrolet adelante, otro de la marca, Alex Bowman, en el segundo lugar, Cole Caster, Cole Ford, el 41, es el tercero, así las cosas, con esta amarilla, de precaución, ya programada, y las luces, las luces, que se hacen sentir, ya con toda su fuerza, en Daytona, bueno, que carrera, nos espera, hemos vivido, esta parte, inicial, ya con muchas emociones, obviamente, siempre ver, los autos girar, en este, templo de la velocidad, genera algo extra, el susto de Harvick, vamos a ver, el avance, que pueda llegar a ser, en la gran tarea, de Daniel Suárez, piloto mexicano, y aprovechamos, ahí a saludar, a todos los hermanos, mexicanos, que están del otro lado, de la tele, un público, muy fanático, de esta categoría, que sabe mucho, que entiende mucho, también a los hermanos, chilenos, colombianos, de todos lados, nos escriben, Damon, obviamente de Argentina, si señor, todos coinciden, con que es un gran plan, para este sábado, por la noche, yo no lo cambio, por nada, relator, nada, nada, estamos disfrutándolo, a pleno, bueno, Harvick, a donde fue a parar, Harvick, con toda esta situación, Mati, Harvick venía rodando, en la cuarta posición, cuando, tuvo ese inconveniente, con la bolsa, cayó, a la posición 24, y ahora, cuando salió, la bandera amarilla, programada, está en la posición, 28, así está el número 4, el Ford, que se ha quedado, con la etapa regular, el auto del Stewart, Harvick, va a tener chance, sin duda, de trepar, porque esto recién arranca, quedan 139 vueltas, estamos bajo bandera amarilla, esta amarilla, de precaución, programada, en protocolo, de carrera, para que, puedan pasar ahora, por los pit, hacer algún ajuste, en el sector de boxes, como ya hemos dicho, sin entrenamientos, sin clasificación, directo a la carrera, los pilotos, aquí en Daytona, nada menos, y ya con las primeras referencias, ¿no?, de este puñado, de vueltas, a ver si alguno, quiere hacer algún ajuste, alguna modificación, en el setup, en la puesta a punto, este es el momento, ahí vamos entrando, ya a la calle de boxes, Bayron era quien pasaba, ahí se iba Kyle Busch, ya han terminado de trabajar, bueno, salen todos, cerraudamente, allí vemos, este gran movimiento, entonces, amigos, vamos a establecer, una pausa, quédense, porque tenemos, muchas, muchas emociones, para vivir, con todos ustedes, esto es, NASCAR, en Daytona, ronda 26, pausa, ya venimos, amigos, estamos de regreso, esto es Daytona, esto es NASCAR, ronda 26, de esta temporada, 400 millas, 160 vueltas, para completar, en este maravilloso trazado, el primer stage, hasta la vuelta 50, con algunos cambios, por supuesto, todos los expectantes, observando a quienes van a completar, la zona de playoff, estamos bien, Ponte, terrible, terrible noche, terrible plan, inmejorable, relator para sábado de la noche, ojalá todos los sábados, fuesen así, no quiero que se pase, esta carrera, miren lo que le digo, ¿cómo estamos Matías? Chequeando, las penalizaciones, lo habían, sancionado, antes de la largada, Austin Dillon, por no haber pasado, dos veces la técnica, tuvo que largar, desde el fondo, y ahora es penalizado, de vuelta, por exceso de velocidad, en el ingreso, a la calle de Pins, atención con eso entonces, y se viene la verde amigos, una vez más, William Byron, Alex Bowman, adelante de todos, en carrera estamos, aquí en Daytona, disfrutamos, mire, mire, mire lo que es esto, ah, terrible, Eric Jones, por abajo, tratando de ganar algo de terreno, William Byron, y Alex Bowman, junto con Tyler Reddick, todos por arriba, así nomás está, Jimmy Johnson, el mejor de Ford, en este momento, es McDowell, el número 34, bueno, parece que se abre, una tercera línea, de la fila 5 o 6, para atrás, bien definida, las dos líneas, arriba y afuera, ahí empuja, que se lo hagan, ahora de empujar, que se lo hagan, que se lo hagan, que se lo hagan, lo venía empujando, lo gano también, se armó ahí, una reacción en cadena, tratando de abrir ese espacio, mirá como van, ganando terreno, Bayron, que sigue, que se lo hagan, que se lo hagan, de esta manera, ya lo dijimos, se siente cómodo, con el aire limpio, Bowman, en lo propio, en una posición, inmejorable, Tyler Redick, ya renegando, un poquito más, porque tiene atrás, a Jimmy Johnson, que no quiere, que Bayron se le escape, Eric Jones, que tiene, esa posibilidad remota, que dijo Mati, de poder entrar, la quiere aprovechar, es hoy el día, encima ya, corregime, Mati está afuera, de su equipo, para la temporada que viene, así es, mirá si se da vuelta, Eric Jones, en este momento, un poquito parpadeando, claro, es el momento, o sea, el piloto, esto lo siente, como una chance, ahí, de hecho bajó, va a buscar el apoyo, de Kyle, de Toyota, de Hamlin, John necesita trabajo, el año que viene, y se lo quiere ganar hoy, que nenes, Kyle Busch, Danny Hamlin, Brad Kasselowski, yo y lo gano, ahí lo empuja Kyle, mirá como le van acortando, terreno por abajo, el trabajo que hace, en este momento, Kyle, tirándolo hacia adelante, Eric Jones, ya da alcance, a William Byron, prácticamente, todo por abajo, Danny Hamlin, se trata de pegar, al número 18, la línea de arriba, claramente, es la línea rápida, de la carrera, en este momento, ahí va Kyle, de nuevo, claro que sí, el trabajo aerodinámico, que hacen estos autos, miren, miren, miren como lo lleva, miren, a ver, claro, Kyle lo empuja, y el empuje, recordamos que tiene que ser, lo tiene que, primero apoyar, y después empujarlo, porque si, si el golpe es demasiado agresivo, genera, eso que veíamos, en el auto de John, que lo desestabiliza, ahí van de nuevo, los tres, los tres Toyota, van para adelante, Ken Set, pegado detrás, de Danny Hamlin, Danny pegándole, empujándole, apoyándose, en Kyle Busch, y ahora, ahí pasaron a la punta, claro que sí, con Eric Jones, adelante, y, todo esto, más de 300 kilómetros por hora, porque dicho así, parece fácil, era Ken Set, bueno, llegó Ken Set, bienvenido Matt, y Danny Hamlin, que hizo, se puso en la línea superior, ahora sube Ken Set, y lo complican, lo traban a William Byron, en este momento, que funcionaba mucho mejor, en solitario, hacia arriba, Eric Jones, el nuevo líder de la carrera, Kyle Busch, Christopher Bell, en ese orden, todos por abajo, y Kyle que dice, ¿por qué no? es un buen día para mí, uno de los que, falta ganar, está dentro, pero sin victorias, claro, lo hemos dicho, en cada transmisión, en cada fin de semana, suponemos que, que cae, cuando hace la proyección, de su temporada, se imagina, a esta altura, ya con, con alguna carrera ganada, que fue de Kevin Harvick, Mati, aprovechamos para repasar, la posición del número 4, lo tenemos, en la ubicación 36, se fue para atrás, como que no quiere problemas, en este momento, de la carrera, está dejando, que todo el grupo pase, lo hemos ubicado, allá, al fondo, al final del pelotón, a quien, llega aquí, como líder absoluto, del campeonato, obviamente, ganador, de la etapa regular, 19 para terminar, este stage número 1, le rompieron la carrera, a William Byron, se la rompieron, en este momento, Byron, que lideraba, cómodamente, por la fila superior, el trabajo, de Kyle Busch, muy astuto, empujándolo, a Eric Jones, le permite estar ahí adelante, miren, este es Byron, allí veíamos, la trompa del 24, está séptimo, un optimista Jones, como, como encaró por abajo, solo en ese momento, bajó Kyle a ayudarlo, bueno, pagó, por ahora, está liderando el 20, vienen trabajando, tan parejos, Eric Jones y Kyle Busch, que acaban de empatar, el tiempo de vuelta, 46, 0, 0, 8, para los dos, esto es un promedio, de 318 kilómetros por hora, una locura, es un trabajo, de precisión, increíble, que estamos viendo, en este momento, a más de 195 millas, aquí en Daytona, Eric Jones, Kyle Busch, todos por arriba, y como se quiere, por abajo, claro, ahora quiere Byron, claro, me rompieron, ¿qué? quiere recuperar, lo que era suyo, el 24, le rompieron la carrera, pero, ahí va, como para su salarda, ahí la está arreglando, ahí trata de, acomodarse otra vez, por la fila, de abajo, está Tyler Reddick, empujando también, lo gano, un poquito más atrás, vemos a Jimmy Johnson, Denny Hamlin, que está ahí, descolgado en el medio, va por una línea media, en este momento, sube ahora, el número 11, todos tratando, de no enredarse, algo que es clave, en este punto, queda mucho, por delante, y Byron, otra vez, tomando la punta, de la carrera, está muy bien, ese Chevrolet, claramente, buena velocidad, vamos con Denny, muchos rumores, de Denny Hamlin, Mati, con esa inversión, que podría llegar, a ser su amigo personal, Michael Jordan, en el equipo, de Richard Petty, si, pero, en algún momento, o sea, lo de Jordan, prácticamente, se desmintió, desde un primer momento, aunque él, es un gran seguidor, de la categoría, es un gran seguidor, de NASCAR, pero al mismo tiempo, el tema con Hamlin, es que no, por reglamento, por estatutos, de la categoría, él no podría ser dueño, de un equipo, y estar corriendo, en otro, una excepción, que hubo, con esa situación, hace 20 años, sucedía, con Dale Eckhart, que él era, piloto del equipo, de Richard Childress, pero al mismo tiempo, tenía su propio equipo, pero, bueno, habría, obviamente, una contradicción, un supuesto, conflicto de intereses, si uno, corre en un auto, y es dueño de otro, de otra estructura, así que, pero bueno, los rumores, van y vienen, todavía no hay, definiciones, respecto a lo que, puede llegar a pasar, con, especialmente, Bubahuala, quien está, en el centro, de todas las negociaciones, y es, hoy en día, quien, se perfila, como, en un futuro, uno de los, grandes, capitalistas, dentro de la categoría, por toda, la cantidad de publicidades, que está consiguiendo. Bueno, no perdemos detalles, de lo que puede pasar, a futuro, mientras estamos, centrados, en esta lucha, ahí está, McDowell, vemos al Ford, el número 34, y Benedetto, que se mete, a la par de Truex, con Joy Logano, que ahora está liderando, el Ford, número 22, llegó a la punta, quedan 124 vueltas, para completar, esta prueba, ¿cuántos líderes, tuvimos, Mati, hasta aquí? Hasta el momento, hemos tenido, siete líderes, fueron ellos, William Byron, también lo tuvimos, de líder a Kevin Harvick, lo tuvimos, de líder a Eric Jones, a Joy Logano, también pasó, por la línea de sentencia, como líder, Martin Truex Jr., por un tiempo, también estuvo Alex Baumann, solamente una vuelta, y también, alcanzó a liderar, un giro, Ari Calmirola. Y esto no se termina, acá no más, tenemos mucho por delante, amigos, esto es NASCAR, en Daytona, con esta imagen, vamos a una pausa, ya regresamos. Amigos, continuamos, estamos a 10 kilos, del final, de este stage, número uno, en Daytona, miren a Jimmy Johnson, va solo por abajo, ahora sube, otra vez, para incorporarse, a la línea, la única, que está funcionando, en este momento, Joy Logano, lidera, Ryan Blaney, es el escolta, Eric Jones, Kyle Busch, Christopher Bell, los cinco primeros, nueve, para terminar, esta etapa uno, a fondo vamos, aquí en Daytona, saludamos, a todos los fanáticos, que nos están acompañando, turistas, noche de sábado, impresionante, conectados, agradeciendo tantos mensajes, arroba, social, en Twitter, y un abrazo grande, también a todos los abogados, en su día, en la Argentina, hoy, celebamos el, el día del abogado, así que le mando, un abrazo grande, especialmente, a Gerardo Basualdo, que es un, seguidor de Nascar, de hace, más de dos, o tres décadas, le diría, impresionante, abrazo grande, para todos, disfrutando, esta noche, de Daytona, ayer fue el día, del relator del automovilismo, así que, los saludo a ambos, sus días, gracias, querido Martín Ponte, muchas gracias, y por abogado, no nos olvidemos también, de Camilo Echevarria, que nos supo acompañar también, en algunas de las transmisiones, de Nascar, y él también, no solo es piloto profesional, sino también abogado, bueno, valen todos los saludos, en esta jornada, siete para terminar, esta etapa número uno, etapa que tuvo de todo, en este momento, parece estabilizada, pero el dúo de Ford, trabaja en punta, el dúo Peske, ahí va, ahí va la cabeza, con Blaney, cerquita, y exacto, ahí va Redick, perseguido por Johnson, y Byron, claro, atrás viene Byron, Bowman, Suárez, lo ganó, el candidato de muchos, ¿no? Siempre, genera mucho fanatismo, dos victorias, para Logano, en esta temporada, 2020, el hombre que siempre está ahí, siempre, siempre, claro que sí, es de ese grupo, que uno siempre tiene en cuenta, su manera de correr, su manera de correr, te hace, tenerle siempre un ojo cerca, ¿no? Que es lo que va a hacer, y a la hora de definir, siempre es peligroso, para mí, el mejor, lo gano, el mejor de los que maneja, el side draft, la succión lateral, cuando van lado a lado, sabe acercarse, o alejarse, del auto en cuestión, que tenga, a su costado, mejor que nadie, mire, 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 cómo va Tyler Reddick, y está más cerca, Jimmy Johnson, ahí el 48, empujando por abajo, el hombre de Chevrolet, también William Byron, quieren recuperar terreno, a cinco del final, de este stage número uno, mientras que Logano, sigue liderando, con Ryan Blaine, y detrás, Eric Jones, sólido, siempre delante, así de Kyle Busch, ahí está el grupo, van trabajando, mire quién llega, detrás de, de Tyler Reddick, el verdadero, es Eisei, exactamente, el número 48, ahí está, la línea por abajo, no le alcanza todavía, Reddick, está funcionando muy bien, y hoy lo gano, 45, 8, para él, este es Denny Hamlin, a la velocidad, que están viajando, lo cerca que van, no se puede creer, y otra vez, intenta Reddick, y ahí va Jimmy Johnson, detrás, y William Byron, y Alex Bowman, y Daniel Suárez, todos en ese grupo, por la fila, interna, mientras que Joy Logano, sigue, doblegando a todos, por ahora, tres del final, de esta etapa, a ver si alguno, intenta algo más, en esta parte final, queda mucho por delante, amigos, cualquier intento ahora, puede costar muy caro, Damon, salvo los que están, en posición de definir, tenemos que entender, de que esta es una carrera, que a los que están clasificados, les importa la victoria final, nada más, entonces nadie va a hacer una locura, como Hamlin, ahora que estamos a bordo, para ganar el stage, y los que no están clasificados, van pensando, en dónde están sus rivales, también, en este momento, el piloto, tiene que estar súper concentrado, faltan dos para el final, tiene que estar contenido, desde abajo, ayudado, se empieza a sentir, algo de cansancio físico, también, y quienes tenemos, en la posición, 33, 34, y 35, son los tres autos, del Estudio Van Haas, Bowyer, Almirola, y Harvick, los tres últimos autos, dentro de la vuelta, del líder, a 15 segundos, de la punta, si, pero eso van a llegar, eso van a llegar, se guardan algo, sin dudas, vuelta final, amigos, para esta etapa, número uno, ahí se corre, Eric Jones, quiere bajar también, Kyle Busch, miren cómo se va, desarmando ese bloque, pero siempre adelante, está Joy Logano, en esta última vuelta, sube Joy, sube Joy, baja Eric Jones, o no, no le alcanzó, para meterse, al número 20, se va a quedar el 22, con esta etapa, sigue empujando, Redick, más atrás, Jimmy Johnson, van con Denny Hamlin, ahí quedando por el medio, algo de tráfico, pasa William Byron, impresionante, ahora remete Kyle Busch, se va terminando esta primera etapa, a ver si alguno se la juega, en la parte final, va Tyler Redick, intenta por abajo, atención, Joy Logano se la va a llevar, Joy Logano se la va a llevar, a esta etapa va Redick por abajo, Jimmy Johnson un poco más atrás, este es apenas el final, de la primera etapa, amigos, se la lleva Joy Logano, sí, gana el 22, victoria, victoria para Joy Logano, acaba de terminar esta primera etapa, no me quiero imaginar, todo lo que resta, todo lo que vamos a vivir aún, aquí en Daytona, quinto triunfo para Joy Logano, en stage, en esta temporada 2020, cruzaron la línea de llegada, en menos de un segundo, 18 autos, los 18 líderes, encerrados en 90 centésimas de segundo, ganó Joy Logano entonces, luego de 50 vueltas, segundo lugar para Eric Jones, tercero fue Tyler Redick, cuarto Ryan Blaney, quinto Jimmy Johnson, sexto Christopher Bell, séptimo William Byron, octavo Michael McDowell, noveno lugar para Danny Hamlin, décimo ha finalizado Kyle Busch. Bueno y Logano la defendió, como que si fuese la bandera cuadro final, ¿no? Bloqueó a Jones cuando hizo falta, en el ingreso a la 2, entre la 1 y la 2, apareció sobre el final, apoyado por Ryan Blaney, y lo soltó, cuando hizo falta soltarlo, para quedarse con el stage, evidentemente Logano hoy, no le importa nada, solamente quiere ganar, se ha quedado con este, con esta primera etapa, buen trabajo de Jones, impecable lo de Redick, desde el tercer lugar, tenemos premisa de gran carrera, gran. Tremendo final de esta primera etapa, recién acabamos de pasar, 50 vueltas de carrera, esto es Daytona, esto es NASCAR Cup, así estamos llegando a esta parte final, de la etapa regular, en esta ronda 26, con un Ford, un Toyota, y un Chevrolet, en las primeras posiciones, Logano Jones, y Tyler Redick, repartiéndose así, uno para cada marca, uno para cada modelo, los primeros lugares de esta etapa, queda muchísimo todavía, vamos a tener un segundo stage, a la misma distancia, Matías. Sí señor, el segundo stage, será a 50 vueltas, mientras que el tercero, el final, el definitivo, serán 60 giros, a este super óvalo, de 4.022 metros. Bueno, yo lo largaría, ¿qué quiere que le diga? Yo correría 200 vueltas más. Es difícil, interpretar, sobre candidatos, porque esto, nos habla, de que, hay varios, con posibilidades, los Chevrolet, están rápido, Martín, como pocas veces, hemos visto en esta temporada, así desde el vamos, ¿no? Al menos, en cuanto a rendimiento, tenemos dos o tres autos de la marca, que lograron sostener el ritmo fuerte, en este inicio, sabemos que por así está, Denny Hambling, Kyle Busch, firme también, esperamos por, los hombres del Stewart Haas, que van a llegar sin dudas, hacia el final, pero bueno, en esa mezcla de nombres, en esa danza de protagonistas, todos quieren estar en el radar, de las primeras posiciones, para ir a definir lo que importa, claramente, que es, claro, la parte final, exacto, lo que importa, en este, en esta carrera, insisto, no hay que dejar de hacer las dos lecturas, ¿no? Lo que ganaron y están clasificados, les sirve ganar, hoy no les sirve otra cosa, a Harvick, a Hamlin, que los vemos siempre pelear, y que los vamos a ver hoy, pelear, no porque Harvick venga atrás, lo podemos descartar, le sirve solamente ganar, entonces, sobre el final de la carrera, realmente puede pasar cualquier cosa, y la segunda lectura, es de los que, le sirven los puntos, para poder ingresar al playoff, y en esa lucha, también están bien parados, porque, en definitiva, tanto Jimmy Johnson, como William Byron, como Eric Jones, están bien posicionados, en la carrera, entonces, van a darlo todo, ¿ustedes imaginan, este playoff, sin Jimmy Johnson? Bueno, yo no. Bueno, ahí está saliendo Logano, sale Jimmy Johnson, también, todo raudamente, de los pits, amigos, prepárense, porque se vienen más emociones, pausa, ya venimos. Regresamos a Daytona, después de haber completado, el primer stage, estamos en esta competencia, de 400 millas, con la posibilidad, de cerrar aquí, la etapa regular, definitivamente, ronda 26, una noche, maravillosa, este es Ryan Newman, este es Denny Hamlin, volvieron los guantes mágicos, Ponte, para el número 11, los ganadores, para el cartero, para juguete, Hamlin, candidato máximo al título, con Kevin Haro, y que vamos a coincidir, por rendimiento, después, las carreras puede pasar, cualquier cosa, sin dudas, pero por rendimiento, está claro que, que los dos, están un pasito, por delante del resto, incluso por los hombres de pesque, que, han funcionado muy bien, todo el año, y los de siempre, que uno no puede descartar, Jimmy Johnson, más allá de que, en este momento, pareciera, complicada su candidatura, al título, es un 7 veces campeón, que se enoje, este me encanta, Ryan Blaney, antes salía Logano, ahí está Di Benedetto, solo combustible, en este caso, para el 21, cuando vamos a hablar, de candidato, relator, va a seguir dejando, que pase la carrera, porque la producción, lo aprovecha, y le hablan la última vuelta, no, ya tendríamos que hablar, de candidatos, mientras vemos, este grupo, que va saliendo, de calle de boxes, el equipo de producción, va por, el 48, va por Jimmy Johnson, no me gusta, que la producción, se anticipe, porque, sí, 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 pero bueno, la producción, en este caso, nos ganó, de mano, Jimmy Johnson, el 48, yo voy a ir, por el 18, me voy a quedar, con Kyle Busch, en esta presentación, excelente, usted ya tiene, su candidato, Ponte, sí, claro, desde antes, del inicio, de la carrera, a ver, es el 2, Brad Keselowski, Brad Keselowski, bien, yo voy a contradecir, a mi hijo Máximo, que siempre me dice, que vaya por Denny, vamos a ir por Kyle Busch, en esta noche, usted Matías Sánchez, voy por Chase Elliot, esta noche, voy por su primera victoria, en Daytona, en Cup, él tiene una victoria, o sea, en el óvalo, él ganó hace 15 días, claro, en el mixto, interno, así que, pero debe la victoria, en el óvalo, él ganó en Xfinity, en el 2016, pero, me la juego por él, esta noche, su primera victoria, en Daytona, en el superóvalo. Bueno, ahí estaban nuestros candidatos, ustedes también pueden contarnos los suyos, en las redes, estamos conectados, aquí en la pantalla, para todo el continente, un abanico amplio, de candidatos, muchos nombres, todos en pugna, por la victoria, en esta carrera, a la que le quedan 106 vueltas, ahí vamos, zona de reinicio, amigos, ya se fue el pescar, estamos listos, otra vez a fondo, aquí en Daytona, vamos. Erick Jones por arriba, por abajo, Christopher Bell, detrás de Jones, está Jimmy Johnson, en el 48, empujándolo, aparece Kurt Busch, tercero por arriba, ahí nomás está Matt Kenseth, iniciamos, la segunda etapa de la competencia, en esta ronda 26, el número 20, es el que lidera, es Erick Jones, quien va por arriba, por todo lo alto, al frente, Erick Jones, pareciera estar ante una, ante una buena chance hoy, impresionante, el pártigo total, está impresionando, impresionante. Ya lo teníamos a Erick Jones, como líder, Matías, en la nómina, de esta noche. No señor, así, sí, 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 ya había liderado, en su momento, así que ya tiene, seis vueltas, como líder, el auto 20. Bien, ahí está, buscando el 48, también, en cualquier momento, meterse adelante, ahora hay que trabajar, en esta parte inicial, de la segunda etapa, reposicionarse nuevamente, valen las estrategias, están todos muy veloces, el mejor Ford, en este momento, es el de John Hunter Nevecek, posición 13, para el mejor Mustang, en la carrera, en este punto. bueno, retrasados, los de Lobano, por ahora, sí, tienen muy buenos candidatos, de hecho, es la marca que más, ha ganado, durante la, 14, 14 en total, y con más pilotos, aparte, señor, a este imagen, ¡qué bárbaro! ahí, 200 millas, 200 millas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo ve Ponte? Equilibrado, bien. Un solo momento tuvo un poco de submirancia, tuvo que levantar completamente el acelerador. Paciente. Y la carrera ahora sí que se partió. Miren, William Byron está en el puesto 25. Denny Hamlin está en el puesto 26. Harvick está en la posición 28. Nos vamos a seguir, por supuesto, después en la evolución de la competencia. Está en el puesto 26. Está en el puesto 26. Está en el puesto 26. Y muy cortito. Y muy cortito. Claro, viene apretado por los cintos. Imagínense todo esto. Viene apretado por los cintos. Viene haciendo mucha fuerza con el volante. Mucho esfuerzo con la vista. Traten de visualizar esta situación para imaginarse todo eso a 300 y pico de kilómetros por hora. Que es lo más difícil, ¿no? La cantidad de horas y la duración que tiene un evento, una carrera como esta. Con todo esto que el piloto tiene que ir a soportar. Nos quedan 97 vueltas, amigos. Vamos con Denny Hamlin. Esta imagen con el Toyota Camry número 11. Aparecemos una pausa y ya venimos con más. Amigos, regresamos. Ahí está Christopher Bell saliendo de los pits. Fueron por combustible tanto él como Eric Jones quienes estaban liderando hasta la vuelta anterior. Ahí van saliendo juntos el 20 y el 95. Curioso, ¿no? Porque Bell será quien esté en el auto de Eric Jones la próxima temporada. Este es Queen Hoff. Una carrera que va más a lo estratégico en esta parte. Hay algunos que ya están pensando a largo plazo, ¿no? En cuanto al rendimiento. Adelante ahora está Kyle Busch en este momento de la prueba. Mientras es Jimmy Johnson el que lidera a este grupo con Kurt Busch. Inmediatamente detrás. En el tránsito de esta segunda etapa. Ahí está plegándose Eric Jones. También a esta... A esta fila india. Chase Elliott detrás de Kurt Busch. Delante de Matt Kenseth. Y el Jimmy ahora empujando fuerte, siendo el líder de este grupo. Aquí Kyle con Ricky. El 18 y el 47. Primero y segundo. El 18. We've got time right here. We can still be saving. ¡Gracias! 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 ¿A dónde está Brad Keselowski? ¿Mi candidato? ¡Claro que sí! ¿Por dónde anda? Lo tenemos 22 a Brad Keselowski Está en el segundo pelotón promediando el segundo grupo mejor dicho casi cerrando esa esa parte de de pilotos clasificados del puesto 20 hacia atrás porque después se rompe el grupo totalmente de Brendan Goghan a Timmy Hill porque hay 10 segundos desde ese... del primer pelotón al segundo bueno no aparecen todavía pero van a llegar y créame mientras ahí va Daniel Suárez a la punta Daniel Suárez intenta por arriba el 96 el piloto de México se pone lado a lado con Kai Bush va a tomar la punta sí señor Daniel Suárez el mexicano lo anotamos como líder si cierra la vuelta a ver si lo deja Ty Dillon que es quien va por abajo aparece Bubba Wallace el 43 también Segunda vez en el año que lidera Daniel Suárez la anterior había sido cuando regresó la actividad en Darniton Está haciendo una buena carrera sí, sí, sí lo venimos siguiendo desde temprano ha avanzado rápido se muestra confiado Daniel los hermanos mexicanos tienen que ilusionarse hoy porque tiene la chance de tener un gran resultado no sé si de pelear por la carrera eso lo vamos a saber más adelante pero sí tiene un buen funcionamiento ha luchado todo el año con un auto que no es rápido Bubba Wallace perdiendo rendimiento sí, se corrió para el sector interno Bubba Wallace ahí lo veíamos al 43 pero después se enganchó de nuevo el ritmo a tal punto que ahora miren está detrás de Ty Dillon esperó el momento para volver a prenderse allí Bubba Wallace está cuarto en este momento por allá arriba va Corwin Lalloy baja ahora Denny Hamlin se va a poner inmediatamente detrás de Kyle Busch miren, Daniel Suárez otra vez adelante segundo Ty Dillon tercero Bubba Wallace estos son los hombres que tenemos en la punta en este momento Toyota 96 el Chevrolet número 13 de Ty Dillon el Chevrolet 43 de Bubba Wallace pegadito a ellos está Kyle Busch y ahora se han cortado un poquitito de Denny Hamlin hay un salto allí al número 11 que es el quinto vamos a ver cómo gestiona Dani también esta situación desde lo conductivo desde lo personal sabemos que es un piloto rápido parece tener un auto mucho mejor de lo que de lo que ha tenido durante el año lo está demostrando sí y con una carrera totalmente abierta por todos los frentes porque uno mira los distintos grupos y no hay posibilidad ahora de cerrar absolutamente nada aquí en Daytona sí Martín de todas maneras en el primer stage ya estaba rápido lo recordamos lo recordamos venía ahí prendido a ver claramente es el mejor rendimiento que hemos visto de Daniel Suárez y ese auto en lo que va de la temporada sin duda le costaba salir del puesto 30 y después no importa cómo termine claro que todo el piloto y equipo busca el mejor resultado posible pero ya el hecho de poder estar ahí de haber mejorado de estar liderando es un empujón anímico importantísimo claro claro la evolución siempre motiva entonces este resultado parcial o esto que estamos viendo tiene que servirle tanto a Dani como a todos los fanáticos de México para ilusionarse para ser optimistas de México y de todo el continente obviamente por ser un representante latino bueno y vemos el auto de Truex el que nos lleva es Ryan Newman posición 12 y 13 para ellos estratégicamente la carrera con caminos absolutamente diferentes para los distintos pelotones los distintos grupos veremos cuando hacen la detención estos hombres no es bueno el ritmo en eso hay que decirlo Mati la punta está girando 46-7 en este momento cuando anteriormente vimos que se podía andar más rápido ¿no? el grupo de punta sí Mauricio está girando Daniel en 46-89 una vuelta prácticamente igual para Ty Dillon pero quien viene encabezando el segundo pelotón que está a más de 20 segundos de la punta es Jimmy Johnson tenemos varios Chevrolet en ese grupo Jimmy está girando en 45-8 un segundo más rápido que quienes lo están precediendo y ahí lo tenemos también a Kurt Busch a Chase Elliott a Matt Kenseth a Alex Bowman Austin Dillon tenemos 7-8 Chevrolet metidos de la posición 24 hacia atrás pero como aclarábamos antes están en el segundo pelotón están a más de 20 segundos de este grupo que estamos viendo en este momento si señor mostrándose rápidos en esa parte después en la parte media entre el puesto 8 y el 18 aproximadamente es el grupo más lento eh vienen enfrascados ahí en cuanto al ritmo de carrera en el vuelta a vuelta mientras que Daniel Suárez sigue al frente Ty Dillon el escolta Bubba Wallace tercero quedan 21 giros para terminar esta segunda etapa está liderando el piloto de México en Daytona pausa amigos ya venimos continuamos aquí en Daytona en esta segunda etapa en la que está liderando Daniel Suárez se mantiene al frente el piloto de México nacido el 7 de enero de 1992 Dani Suárez encabezando la competencia delante de Ty Dillon y de Bubba Wallace 17 vueltas para completar esta segunda etapa en la noche de Daytona y si yo prendo la tele ahora y digo y los de siempre ya van a venir ya van a llegar van a llegar claro algunos están por ejemplo Kyle Busch está cuarto Denny Hambling está quinto esperamos por Harvey esperamos por Kesselowski por Logano pero lo vemos a Daniel Suárez adelante encabezando aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a nuestros compañeros Pato Galindo a Juan Carlos Casco que siempre lo han acompañado a Daniel Suárez en todas las categorías de la serie NASCAR y a todos en México disfrutando este segmento de la competencia el grupo se va compactando vean ustedes como se va haciendo cada vez más fuerte este pelotón que lo sigue Daniel Suárez siempre con Ty Dillon y con Bubba Wallace pegaditos allí quedan 16 amigos para terminar esta segunda etapa bueno tiene una buena chance Dani de quedarse con la etapa vamos a ver si lo puede lograr viene trabajando excelentemente es rápido por la línea de abajo Ty Dillon en succión Bubba Wallace lo propio sobre el final obviamente lo van a intentar vamos a esperar la remetida de Kyle también que entiendo viene siendo paciente Denny Hamlin va a ser lo propio fueron arriba ahora se fueron arriba en el tiempo Mati en el ritmo de carrera en este momento y le está descontando el segundo pelotón antes decíamos que Jimmy Johnson venía encabezando el segundo grupo en la posición 24 cuando lo comentábamos la diferencia era de 24 segundos con la punta ahora son 15 segundos los que le lleva Daniel Suárez ese grupo que integra Jimmy Johnson Kurt Busch Chase Elliott Matt Kenseth Eric Jones Alex Bowman así que se viene los Chevrolet al frente ya que están girando también dentro del 45 9 45 8 contra 46 8 que está girando en este momento el mexicano si la vuelta anterior fue de 47 0 para el grupo de punta vamos acercándonos poco a poco al final de este segundo stage en total quedan 74 vueltas de carrera Daniel Suárez aguanta el mexicano en la primera posición con el Toyota número 96 no solo que aguanta sino que lo está está pasando esta parte de la carrera la está corriendo realmente muy bien digamos no creo que que esté aguantando ni que la esté sufriendo me parece que está muy bien en este momento el mexicano insisto el avance la evolución es lo que es lo que ilusiona no? porque esta performance no la veíamos carreras atrás si el tema también pasa que van a tener que entrar en algún momento claro pero de alguna manera porque los demás lo hicieron cuando iban ya 15 vueltas del stage este grupo quizás entre cuando creo que ahí ahí va ahí va ahí va el que no entró fue Daniel se quedó el mexicano está siendo rápido eso es lo que quería decir y ahí donde quería redondear y el grupo de jimmy johnson sigue descontando mirá ahí está combustible para Ty Dillon a cuánto se le puso ahora jimmy johnson si 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 para terminar el grupo de jimmy johnson se puso ahora a 12 segundos estaban a 20 hace un rato les contaba matías en esa progresión porque vienen girando en 45 medios 45 altos Daniel suárez en este momento 47 2 47 1 para kyle bush 47 0 para denny hamlin quedan 11 para el final de esta etapa queda mucho por vivir amigos está ganando daniel suárez segundo kyle bush tercero denny hamlin pausa ya venimos para la definición ya venimos para la definición de esta etapa si varios ya están hablando con sus spoilers a ver en qué momento van a ingresar a la zona de pits porque están en el límite del consumo de combustible o sea van a tener que entrar al menos echar lo que les alcance para completar el stage en este momento estamos a siete vueltas del final pero si o si van a tener que entrar lo ganó adelante Ryan Blaney en el segundo lugar dos de Ford en estas primeras posiciones Martin Truex aparece tercero cuarto Brad Keselowski quinto Clint Boyer sexto Di Benedetto así las cosas Di Benedetto es el único que va por abajo ahí rápido el 21 allí lo vemos tratando ahora de encontrar un espacio para subir pero claro nadie lo deja claro no, no, no no, no pasa Kyle pegado a Steinhaus viene también John Hunter Memecek Di Benedetto no lo pudo encontrar ahí quiso hacer un intento pero está el 38 tiene que ser ahí tiene que ser ahí claro ahí está lo logró seis para el final ¿cuánto llevamos de carrera estimado Matías Sánchez? una hora veinticuatro minutos de carrera está siendo muy fluida solamente hemos tenido dos banderas amarillas y estaban programadas la bandera de competición en la vuelta veinte y el final del primer stage en la cincuenta así es sin situaciones de precaución por incidentes hasta el momento aquí en Daytona una carrera muy rápida en la que estamos disfrutando en esta ronda veintiséis el cierre de la etapa regular ahora quedó Kyle en el medio quedó Kyle allí en el medio sube también un poquito Jimmy Johnson allá lo vemos trata de encontrar una línea trata de bajar ahora a ver si consigue hacerlo el 18 pero va perdiendo y ahí se viene Jimmy a Jimmy para empujarlo vamos a hacer dos aquí dice y baja Danny Hamlin también aunque ya sube rápidamente el número 11 todos van con Di Benedetto ahí encontró Kyle para empujarlo al número 21 Jimmy Johnson quedó descolgado un poquito más atrás está Kurt Busch está Kevin Harving quedan cuatro amigos se empieza a armar eh ahí va Di Benedetto y baja Stenhouse alguien más bajó detrás de Logano Trubes queda solo por arriba quién está Ryan Blaney Ryan Blaney mira Bracky empujado por Di Benedetto a todos eh cuatro para el final relator se empieza a mover ahí va caigan los pibs ahí viene cae para adentro sí señor a boxes a cuatro del final el número 18 pensando ya en la parte final de la prueba mientras que Logano se mantiene adelante Ryan Blaney segundo trabajos en el 18 cuando llegue ahora al área de servicios volvieron las ventanillas Mati que faltaban en la carrera pasada del lado derecho sí aquí es eh sí o sí por una cuestión aerodinámica desde hace muchos años se ha implementado aparte por una cuestión también de seguridad antiguamente cuando no tenían esas ventanillas los autos entraban se ponían de costado a semejante velocidad y inmediatamente comenzaban a volcar así es esto lo decimos porque la fecha pasada en una pista más corta por una cuestión de ayudar a disipar las altas temperaturas en los habitáculos por reglamento se sacaron esas ventanillas del lado derecho pero claramente aquí la condición es otra quedan dos para el final en Daitor amigos se va terminando esta etapa lo ganó Flayne y Truex los tres primeros Brad Keselowski está por allí en el radar también se quiere poner como candidato Clint Boyer más atrás Jimmy Johnson Mati Benedetto nos acercamos Martín a la última vuelta para este stage a ver a Truex vamos a ver cómo la trabaja lo ganó en el final del primer stage lo defendió a cara de perro ahora hace lo propio sube para bloquear a Truex deja camino libre por debajo a su compañero a Blaney para que trabaje con Keselowski última vuelta va lo gano rumbo al stage 2 Damon si señor quedó Blaney en solitario por abajo ahora trata de meterse también Jimmy Johnson lo bloquea Clint Boyer cuando quería bajar el 48 Joy Logano sigue siendo líder Clint Boyer aparece ahora delante de Jimmy Johnson va Truex por arriba está Corduch está Ryan Brainy ahí va Daniel Suárez adelante de todo este grupo el mexicano que estuvo como líder gran parte de la competencia cierra Logano la puerta sobre Clint Boyer se va a llevar también la segunda etapa al número 22 quiere llevarse todo aquí en Daytona hasta el momento ha ganado la primera ahora con algo de diferencia a su favor Joy Logano busca enfrentar la parte final de la competencia el 22 ahí está con todo se quiere llevar la segunda etapa sí victoria una más para el Ford número 22 una más para Joy Logano sexto triunfo este año entonces para Joy Logano en etapas segundo termina por apenas noventa y siete milésimas de segundo Martin Truex Jr. tercero Clint Boyer cuarto Kurt Busch quinto lugar para Jimmy Johnson sexto Brad Keselowski séptimo lugar para Mati Benedetto octavo Ricky Stenhouse Jr. noveno Ryan Blaney décimo finaliza Christopher Verlo dieciséis primeros dentro de un segundo bueno gran tarea nuevamente para Logano que sobre el final defiende agresivamente esto es un patrón que que debemos seguir porque se viene la parte más importante de la carrera Logano tiene con que hoy quiere seguir arrastrando puntos para dentro del playoff gran trabajo nuevamente de Truex Jr. tercero fue Clint Boyer quien bloqueó también agresivamente a Jimmy Johnson nos espera una gran parte final de la carrera bueno el que apareció aquí fue Clint Boyer respecto al grupo anterior en el stage número uno Logano y Truex fuertes otra vez Kurt Busch Jimmy Johnson que finalmente apareció después de empujar y encabezar el segundo pelotón aquí vemos las tareas en el auto de Denny Hamlin y atención que está deteniéndose cuando no está abierta la calle de Pitts esto le puede significar una penalización al once pero evidentemente si da una vuelta más iba a quedar detenido bueno más inconvenientes para Denny Hamlin todavía no lo largan está detenido allí el número once ahora sí sale el Camry del piloto que ha ganado hasta aquí seis carreras en esta temporada 2020 vamos a estar atentos Mati a las novedades de la torre respecto a esta situación para Denny Hamlin cuando ha terminado la segunda etapa y ya nos preparamos para encarar la parte final al todo o nada un segmento que va a tener diez vueltas más respecto a los stage que vimos hasta aquí exactamente los dos primeros fueron a cincuenta vueltas doscientos kilómetros para los dos stage iniciales el último va a ser a sesenta así que serán doscientos cuarenta y un kilómetros al todo o nada para terminar la etapa regular usted tiene a mano después el calendario para invitarnos para contarnos cómo sigue la temporada temporada 2020 para NASCAR Cup porque no queremos perdernos nada eh pero por supuesto la semana que viene el próximo 25 espere que anoto espere que anoto espere que anoto estoy buscando lápiz y papel me quiero sentar y anotar porque no me quiero perder ni una vuelta ya estoy vamos por mes septiembre 6 de septiembre Darlington el próximo domingo comenzamos una la parte de la etapa de los playoff con una carrera muy particular ya que vamos a tener decoraciones retro en los autos de camp así que vamos a ver distintos modelos con decoraciones como la década del 80 del 90 o quizás más atrás también como hemos visto algunos adelantos de algunos equipos luego 12 de septiembre 12 de septiembre sábado Richmond 19 de septiembre sábado por la noche también Bristol 27 de septiembre domingo en Las Vegas impresionante impresionante ahí sale Logano ya tomé notas si me llevan estoy en las 4 ahí sale Trubbeck sale Jimmy Johnson salen todos amigos pausa vamos que se viene lo mejor no se muevan amigos continuamos aquí en Daytona preparándonos para la parte final en esta presentación fecha 26 de la temporada cierre de la etapa regular nos preparamos para el último segmento 104 vueltas de 160 en total 57 por delante aquí está Busser el número 17 vamos a ver cómo se reordenan todos pero atentos a los nombres que nos van a quedar adelante mientras ahí vemos a los fanáticos que pueden disfrutar de esta cita en Daytona aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a todos los amigos en Argentina con el automovilismo y el motociclismo a poco de ponerse en marcha nuevamente un gran abrazo a Juan María Traverso el presidente de la Asociación Argentina de Volantes distinguida institución que tanto ha trabajado junto con los directivos de todas las categorías del automovilismo nacional pilotos equipos a todos absolutamente que bueno ya han aprobado un protocolo sanitario y esperemos que muy pronto la acción vuelva a los distintos circuitos de la República Argentina como en el resto de los países de Latinoamérica en Brasil hay actividad en otros países ya también de a poco en este contexto tan difícil tan duro que nos ha tocado en esta temporada 2020 de a poco en esta parte del continente todo vuelve a ponerse en marcha como tiene que ser así que un gran abrazo para todos y a disfrutar y a cuidarse y a disfrutar de esta hermosa pasión que es el mundo del motorsport todos plenamente ahí está Denny Hamlin sale el número 11 recordamos que ya había hecho una detención lo anticipaba Matías Sánchez vamos a estar alertas a lo que pueda pasar con el Camry de Denny Hamlin Lugano se ha llevado los dos stage y los privilegiados sé que pueden vivir esta noche al pie de la pista Mati nada menos sí este fin de semana a diferencia de otras carreras que hemos tenido en los últimos meses gracias a autorizaciones que se han logrado con el estado de Florida y con el condado de Volusia que es donde está ubicado el Daytona International Speedway se ha logrado que ingrese público no así sucederá lo mismo cuando vayamos a Richmond el sábado 12 de septiembre por la noche ya las autoridades locales del estado de Virginia han dicho que no será posible la asistencia de público en ese circuito me sumo Damon a la alegría de poder volver a trabajar de poder volver a competir en Argentina protocolo también que fue aprobado protocolo del ACTC para todo el automovilismo nacional la posibilidad para nosotros de volver a trabajar es importante así que contento por esa noticia en definitiva vamos a empezar este tercer stage y vamos a prepararnos para ver la parte más importante de la carrera va a haber muchos movimientos inicialmente ahí está la verde amigos a fondo Logano Truex en esta primera fila iniciamos como decía Martín Ponte la parte final amigos aquí en Daytona Trudex se pone bien adelante lo bloquea Joy Logano se queda adelante el número 19 Jimmy Johnson trata de encabezar la fila superior ahí está Truex liderando hizo un movimiento brusco muy fuerte realmente para ponerse por delante de Joy Logano va empujando el número 22 Clint Boyer es quien está tercero luego aparece Kurt Busch el Chevrolet número uno todos se van despegando rápidamente en este grupo Jimmy Johnson es quien cierra allí detrás de Kyle Busch este es el segundo pelotón este es el segundo pelotón que se ha formado en este momento Kencet y Benedetto la parte caliente de la carrera no? si señor ya tiene el bolso listo Ponte casco, mono, buzo, guantes todo todo hace 5 meses tengo todo listo relator vamos que se vuelve la vuelta la vuelta del autobovinismo local bueno trabajando todos aquí de a tres lados al lado incluso a la altura de Suárez que es el Oski Chris Buller también ahí empujando Chase Elliot lo hemos nombrado poco pero siempre es candidato aquí mira el ritmo que está haciendo la punta en este momento 45-1 para Truex para Lugano para Boyer muy rápido en este segmento de la carrera vamos con Newman 203 millas acaba de marcar Ryan Newman tremendo usted se acuerda de Newman aquí en Daytona no? esa noche nos fuimos con con la piel de gallina con Mati porque realmente había sido de mucho peligro la situación que habíamos visto ahí uno toma dimensión de la velocidad que manejan en este momento de la velocidad que se corre insisto por la calidad de la imagen uno piensa que esto es fácil que es ginar solamente en óvalos y muchas veces cuando lo ve por primera vez tal vez nos llama tanto la atención recordemos que vienen siempre a una velocidad que cualquier bomba genera el peligro en el piloto y el riesgo siempre está latente la posibilidad de que algo salga mal siempre está ahí a un pasito sin embargo Newman está de nuevo en pista y a los dos o tres días se estaba saliendo del hospital caminando Mati así es de la mano de sus hijas salió Ryan Newman del Halifax Medical Center que está a unas diez cuadras aquí del circuito obviamente todos nos asustamos en un primer momento pero a las cuarenta y ocho horas respiramos y luego volvió a la actividad así que solamente se perdió tres o cuatro carreras nada más Ryan Newman de esta temporada sí señor y si bien ya estuvo de nuevo en Daytona en el circuito mixto aquí está otra vez en ese óvalo trescientos veintiséis kilómetros por hora para Ryan Newman en ese punto que veíamos antes en la cámara on board impresionante miren ahí los grupos que ya se van conformando en estas tres filas siempre con Truex adelante el número diecinueve que ha ganado una sola hasta el momento en esta temporada es así Matías sí señor solamente una victoria para para el diecinueve fue en la noche de Martinsville el miércoles diez de junio y lo que vamos a prestar la atención a partir de este momento Martin Damon es el tema de los puntos y quién entra y quién no a los playoff en este momento Jimmy Johnson está batiendo a William Byron por diez puntos por esa posición que está teniendo en este momento en la pista está noveno mientras que Byron cuando relanzamos la carrera estaba en la posición veintiocho ahora ya avanzó hasta la catorce por eso es muy importante no raspar el auto quedarse en la zona en la que pueda hacer las cosas de la mejor manera siempre yendo a buscar el mejor resultado por cierto pero hay que pensar a largo plazo para ellos pensar en el final no es lo que está pasando en este momento van trabajando la carrera anticipadamente cuando ahí va Logano a la punta miren lo dejan mirando para el otro lado a Truex avanza Joy Logano recupera el primer lugar y ahora Truex va a quedar ahí con Kyle Busch y con Jimmy Johnson pero yo digo que Jimmy tiene que pensar en los puntos tiene que pensar que se está clasificando que no les importa nada van a fondo todo el tiempo Martin y además falta mucho y se van a jugar la carrera en las dos o tres primeras filas te da la posibilidad de jugarte la carrera en ese sprint final que va a haber de dos o tres vueltas en este momento tanto Johnson como Byron piensan en llegar a ese momento lo mejor posicionado posible obviamente sin tener toques previos ni nada que los complique y el resto piensan ganar no piensan otra cosa tres lado a lado relator en el curvón de la entrada a la recta para volverse loco esta imagen mire más de 300 kilómetros por hora lo gano que hace dos minutos venía ganando se cae en el clasificador se va a recuperar seguramente pero la carrera abierta más que nunca todos empiezan a arriesgar quedan 47 otra vez Truix recuperando la punta Kyle Busch segundo Jimmy Johnson se pone tercero cuarto aparece Chase Elliott el quinto lugar para Kurt Busch todo por vivir amigos en esta presentación magnífica aquí en Daytona con esta imagen con esta secuencia de la carrera 46 para el final establecemos una pausa y ya venimos no se vayan Continuamos en Daytona Truix sigue liderando Kyle Busch muy cerca apenas 94 milésimas el tercero Jimmy Johnson autos con mucha carga aerodinámica vemos allí en la parte posterior Martín con esos alerones y los deflectores que están haciendo presencia en la estética para el funcionamiento correcto de estos autos sigue Truix al frente quedan 43 para el final Kyle Busch en el segundo lugar Jimmy Johnson Elliot Kurt Busch William Byron está sexto esa es la ventaja que hay que seguir entre Jimmy Johnson y el 24 por ahora Johnson está arriba 7 puntos de William Byron y también lo están superando por 12 puntos a Mati Benedetto en lo que es la lucha por las posiciones finales por el ingreso a los playoffs 2020 se corre ahora Jimmy Johnson por arriba queda lado a lado con Kyle Busch Truex siempre adelante lo gano es quien está detrás de Jimmy Johnson en esa fila superior Christopher Bell el tercer auto que va por arriba luego Ryan Blaine escuchen a ver va Kyle por abajo ahora subió subió Truex subió Truex para ponerse delante de Jimmy Johnson va tirando el Chevrolet número 48 tratando de hacerse un espacio va a tomar la punta Kyle va a tomar la punta 18 y ahí viene Chase Elliott por abajo y Jimmy Johnson se va quedando descolgado ahí arriba atención porque queda desacomodado el número 48 miren cómo se van armando las dos filas a ver qué intenta en este momento Kyle Busch pasa a ser el líder Elliott inmediatamente detrás Kurt Busch tercero lo que le costó a Superman esta mala maniobra en el ingreso de la 1 quedó un poquito ancho quedó solo recién ahora Kencet se pone detrás de él pero le costó carísimo Mati te vas a tener que poder sacar cuentas de nuevo pero este resultado a Jimmy no lo ayuda obviamente falta mucho falta muchísimo pero están empatando en puntos con Di Benedetto y están a 5 de William Byron claro esto cambia todo el tiempo realmente es va a ser muy difícil seguirlo y el sprint final va a ser el que cuente ¿no? claro que sí está Stenhouse allá lo vemos a Lohano lidera el 18 Kyle Busch ahí está delante de Chase Elliott luego Kurt hace un buen rato que no lo nombramos a Kevin Harvick por dónde está 32 Harvick en este momento ahí viene Denny Kaplan 29 Kezelowski 30 Almirola pilotos que estamos acostumbrados a verlo en la parte de adelante en la parte de avanzada de la carrera aparecen atrás por lo menos por el momento qué gran carrera que están haciendo todos qué gran carrera que están haciendo todos llevamos llevamos ya 121 giros sin interrupciones más allá de las programadas bueno prepárese porque sobre el final va a haber interrupciones yo le digo va a tener todas juntas va a tener todas juntas relator recién lo lo nombraba Almirola y leía en la semana que decía que cada vez que llegaba al estado de la Florida enseguida sentía el olor a café a croqueta y a playa y se conecta con sus raíces Almirola que es de origen cubano que sus abuelos viajaron en 1966 en los vuelos de la libertad donde viajaron más de 200.000 cubanos exiliados y aterrizaron en Miami y ahí está Almirola en carrera exacto historia muy emotiva del piloto cubano-americano una historia de superación de un inquebrantable sin dudas inclusive hace unos años llegó a visitar a su familia en Cuba si bien él no habla español pero bueno se reunió después de muchísimos años con palientes que algunos nunca los había visto inclusive claro decía Martín sobre esa configuración que presentan los autos en esta carrera aquí en Daytona con ese alerón agresivo que se ve con mucha carga con los deflectores en el costado izquierdo una fisonomía distinta para estos autos de NASCAR Cup aquí en Daytona miren sí fíjense lo que hablábamos al inicio de la carrera recuerdan los autos sacando chispas que parecía que iban raspando todo el tiempo bueno fíjense como ya no pasa más eso los autos con mucho menos combustible lo marcamos en ese momento los autos están puestos a punto para esta configuración para este momento de la carrera tampoco tan livianos como van al final el mismo ritmo en este momento para Kyle Busch y para Chase Elliott ahí como lo rasparon al número 77 Ross Chastain Ross Chastain era el que estaba exactamente por arriba lo complicaron ahí se complicaba también Ryan Plainy en la parte media del pelotón amigos está liderando Kyle Busch 36 para el final lo sigue de cerca Elliot Logano va por arriba queda mucho por vivir estamos en Daytona pausa ya venimos amigos continuamos aquí en Daytona en este momento de la carrera 13 autos en los primeros lugares todos Ford desde Logano hasta Colcaster los 13 primeros de Ford han pasado por boxes este grupo de Kyle Busch Denny Hambling Eric Jones Martin Truex todos fueron por combustible parada rápida en este punto de la competencia para este conjunto que intenta recuperarse ahora Kyle Busch está decimocuarto justo delante de Denny Hambling vamos a ver qué interpretación hacen en este momento Logano Di Benedetto McDowell que son los líderes a 31 giros del final claro falta la amarilla ¿no? este grupo que no llega yo creo que este grupo interpretó que la amarilla va a llegar sobre el final de la carrera y el resto la está esperando que llegue antes en este grupo que estamos viendo ahora liderado por Kyle por Rhodey vamos a verlos a todos bastante pacientes porque cualquiera de ellos que genere la amarilla trabaja en función del otro grupo y estos los que lideran de Logano para atrás esperando que caiga esa bandera de precaución para bajar el costo de la parada en pits qué diferencia hay Mati de Logano a Kyle Busch ese segundo grupo que encabeza el 18 tenemos una diferencia de 34 segundos en este momento pero un detalle para tener en cuenta también está siendo más rápido el grupo de adelante que el grupo de atrás cosa que no pasaba cuando estábamos transitando el segundo stage con Jimmy Johnson que venía más rápido que el grupo de que encabezaba Daniel Suárez en este momento nuestro líder Joey Logano está girando en 45'6 45'7 mientras que Kyle Busch está mucho más alto ahí vienen todos juntos a pits sí señor ahí viene ahora sí ahora sí Kyle Busch estaba haciendo el ritmo empezaba justo a mejorar su vuelta para Joy el sticker y combustible para el 22 ahí está John Hunter Nemech les decía 13 autos de la marca Ford encabezaban la clasificación hasta este punto aquí está Di Benedetto quedan 29 vueltas amigos para terminar allí sale Logano delante de todos ellos Ryan Newman todo se va a buscar su posición mira aquí viene el otro grupo vamos a ver cuánto le descuentan Kyle Busch Denny Hamlin y compañía viene como una tromba a este transito encabezado por el número 18 mirá 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 Ponte bueno se van a juntar ahí bajó Kyle Kyle viene con el envión va a ir por arriba lo persigue el cartero lo persigue Byron detrás Kurt Austin Dillon y adelante Logano quiere tomar impulso con Di Benedetto detrás ahí llega Kyle llega llega invitado a la fiesta invitado bienvenido señor Kyle Busch para pasar claro para pasar delante con el envión fíjese lo que cuesta relator fíjese lo que cuesta tomar envión le llevó le va a llevar mejor dicho una vuelta y media dos vueltas al 22 y al 21 siempre tienen que reagruparse tiene que bajar alguien más urgente ahí sube Logano ahí sube Logano cortar la sangría y bajó y bajó intenta bajar Stenhouse por ahí está Bowman ahí está Jimmy Johnson este es Stenhouse bueno momento de eso sobra para todo este grupo tratando de reacomodarse Logano ha quedado el noveno ahí está Bubahualas el número 43 saludando a todos en esta noche mientras que Kyle Busch se mantiene adelante quedan 27 para completar y ahora el sprint final de aquí en además todos van a poner todo obviamente alguna bandera amarilla se va a generar en ese intento de cada uno de sacar lo mejor y ahí veremos veremos quién va por por cuatro quién decide quedarse en pista piense que hemos corrido a más de 300 kilómetros durante dos horas de carrera Mati exactamente dos horas en este momento Martín ahí está durante dos horas esta gente ha manejado como locos a más de 300 kilómetros por hora y se viene el final se viene lo mejor agárrense fuerte prepare la garganta relator yo me voy a poner de pie mire que falta eh no pero esto es inminente eh porque ya hicieron sus paradas ya saben que cada uno llega hasta el final con el combustible que tienen ¿está sacando cuenta Sánchez? sí señor acá tenemos el ábaco moviéndolo para un lado y para otro ¿qué pasa con Jimmy Johnson? Jimmy Johnson por ahora está afuera por cuatro puntos por debajo de de ti Benedetto y Byron está tercero en la carrera en este momento está sumando ahí el 24 lo vemos justo detrás de Denny Hambling delante de Kurt Busch quedan 25 vueltas para el final Skyl el que lidera el número 18 buscando su primera victoria de la temporada presiona Denny Hambling este a su vez es presionado por William Byron y abajo se arma otra fila y ahí viene Stenhouse detrás James Elliot y Alex Bowman lidera Kyle en una única línea por ahora todos lo persiguen ahí se abre otra línea por arriba vamos a ver qué queda con Austin Dillon arriba y Kyle Busch por abajo sí señor nos quedan 24 vueltas amigos pausa vamos que se viene lo mejor ya venimos 22 vueltas para terminar sigue adelante Kyle Busch estamos en Dayton amigos fecha 26 de la temporada la última de la etapa regular antes de iniciar playoff en esta temporada 20-20 tan especial Denny Hambling en la persecución hombre que ha ganado seis carreras en la temporada ahí está William Byron Kurt Busch inmediatamente detrás Austin Dillon aparece uno de los hombres que se perdió una fecha en esta temporada por COVID positivo al igual que Jimmy Johnson pero eso es cosa del pasado para ellos están ahora enfocados en este punto en el mejor resultado posible detrás se viene Logano y ahí lo vemos a Daniel Suárez lado a lado con Edick Jones detrás de Stenhouse de Busser y Benedetto vienen todos ahí Bowman, Ryan Plain y veíamos al 48 de Jimmy Johnson en este momento ubicado en la posición 17 amigos bueno se viene un final de carrera impresionante lo dijimos Kyle va a defender con todo ese liderazgo Denny Hamlin quiere anotarse otra victoria más William Byron asegurar su lugar dentro del playoff cada uno va por lo suyo todos juntos además impresionante la cantidad de gente Damon conectada terrible a todos eh muchas gracias claro gracias gracias a todos todos nos cuentan sus candidatos es imposible mencionarlos a todos pero los estamos leyendo eh los estamos acompañando nos estamos acompañando y disfrutando esta gran noche gracias a todos por contarnos que van por Harvick que van por Hambling que van por Kyle que van por Jimmy que van por Kurt que van por Elliot todos 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 tienen sus candidatos claro y ahí vamos a guardar el final y gente fanatizada y fiel a esta categoría gente que sabe mucho de todos lados del continente México Colombia Chile Perú ahí va Jimmy Johnson por el medio intentando lograr lo suyo última temporada para Superman que no quiere quedarse afuera del playoff ahí y que le regalaron un cuadro previo al inicio de esta prueba en Daytona ¿verdad Mati? sí sí Mauricio le regalaron un cuadro así como en otros circuitos fue recibiendo distintos tipos de regalos de presentes de homenajes eh un tour en el Homestead un sendero en eh Laudon en New Hampshire el Mosquete también el Mosquete esa zona histórica se puede llevar de Daytona de Daytona se lleva un cuadro así que va a tener que hacer un lugarcito especial en eh en el viaje de vuelta porque el cuadro es bastante importante de generosas dimensiones pero con distintas escenas de él justamente aquí en el Daytona International Speed basta 18 vueltas para el final amigos atención 18 vueltas para el final aquí en Daytona ahí lo vemos a Daniel Suárez amarilla 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 en este momento de la carrera a ver qué pasó veremos amarilla de precaución a ver qué ocurrió así en el medio lo vemos a Elliot corriéndose a Jimmy Johnson bueno no vimos grandes desparramos en ese punto pero a 17 del final ahí está Joey Gaze a marcha lenta el 51 quien es Davidson Davidson es el 51 trasero derecho si señor Davidson el mismo que corrió en las 500 millas Mati exactamente el mismo que se prendió fuego al principio de la cinta el que incendió la rueda había estado corriendo también eh en dólar y aquí bueno lo tenemos otra vez en cap este es el que explotó el freno Martín que se incendió la rueda en Indicar se acuerdan en Indiana australiano australiano de 33 años bueno evidentemente le dio al muro porque tiene las dos rotas exacto esa imagen que veíamos con la delantera derecha en llamas el domingo pasado en Indy 500 era este hombre versátil maneja un Indy un fin de semana y a los 7 a los 6 días está con estos autos bueno vamos a ver si tenemos una reiteración evidentemente golpea el muro porque venía con todo el costado derecho golpeado y ahora Martín ya sabrá Dios que va a pasar relator quedan 16 me ponen te van a arreglar la pared ahí están preparándose para ese mecánico está entrando en calor ese mecánico está entrando en calor lo mismo que debería hacer usted con su garganta porque se viene un final y es la primera amarilla que tenemos por un incidente todas las demás estaban programadas en la carrera las otras tres exactamente finales de la etapa y la primera amarilla de precaución programada en el comienzo decíamos que estaban haciendo hasta aquí una carrera espectacular sin incidentes todos a fondo bueno apareció esta situación por el auto de Davidson se pega Kyle Busch al Pescar ahí está Derry Hambling pegadito Byron lo gano todos moviéndose Kurt Busch a prepararse eh para la parte final a ver si ya se descuelgan el líder fuerte Kyle hasta aquí Derry Hambling por las dudas cerca para hacerse notar alguien va a tomar una decisión eh opuesta a la de sus rivales está claro siempre algunos se van a inclinar para un lado y otros para el otro no creo que todos vayan adentro ni que todos se queden en pista hay gente que necesita arriesgar sí o sí que no tiene alternativa que esta es su última ficha para jugarse algo importante en la temporada después obviamente no 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 esto no define las cosas pero a ver el ajedrez Sánchez ahí va Byron Elliot Daniel Suárez Harvick entraron ahora Harvick Newman Bowman Almirola sí ninguno de los de los del grupo de 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 punta a punta no ni Kyle ni Denny ni Curtis por ahora fueron a los pit ahí está Jimmy Johnson también bueno momento clave se viene una gran definición amigos así está saliendo William Byron sale Chase Elliot se prepara Harvick ahí va Jimmy Johnson salen todos de los pit se viene el reinicio después para la parte final pausa amigos no se vayan se viene la definición en Daytona amigos estamos de regreso nos quedan 14 vueltas aquí en Daytona y estamos todos estamos todos iguales con esa tensión con esa adrenalina única vos que estás ahí esperando que reinicie la carrera y que un amigo tuyo te quiere contar en este momento alguna anécdota y le decís no 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 para para ahora no y vos que invitaste a un amigo nuevo a descubrir el mundo NASCAR y que le hiciste ver hasta aquí estas dos horas de carrera y le dijiste y le prometiste para el final se viene lo mejor y ahí se quedó al lado tuyo esperando por esta definición y los fanáticos de siempre del mundo NASCAR que saben que esto es así que saben que esto siempre ocurre en Daytona y estamos todos expectantes todos con las mismas ganas de ver esta definición en la etapa regular en esta ronda 26 y estás vos que te serviste un café hace un buen rato y ya se te enfrió porque no te da ni para agarrar el pocillo no querés despegarte de la pantalla así estamos nosotros también junto con Matías Sánchez junto con Martín Ponte y un gran equipo amigos viviendo esta definición se viene Ponte ya de pie me imagino y claro con todo lo que dijo usted yo me puse en la posición de esa persona y estoy de pie este relator a fondo para vivir este final se termina la etapa regular cada uno se juega lo suyo lo importante de la temporada póngase de pie en su casa agárrese fuerte del sillón vamos a tener un final super emocionante lo mejor de la temporada y este relator prepara la garganta y a usted Sánchez lo imagino con una sonrisa de oreja a oreja en este momento esperando por lo que se viene hombre conocedor del mundo NASCAR se viene la verde ahí vamos amigos 13 para el final Kyle Busch Derry Hamlin lado a lado los dos de Toyota Kurt Busch Austin Dillon lo ganó Bubagualas en esos primeros metros ahí vamos verde estamos en carrera de nuevo a fondo 13 eh 13 nada más para el final es muchísimo y es nada al mismo tiempo para el que lo necesita es nada para el que está bien ubicado es una vida toma Kyle la punta no la suelta el 18 Derry Hamlin muy cerca Kurt Busch es el tercero y hoy lo gano en el cuarto lugar queda quinto Austin Dillon se va formando esa fila rápida intenta alguno por arriba lo vemos a Jimmy Johnson ahí detrás de Kevin Harvick tratando de empujar también el número 48 está ya por la posición 13 si analizamos uno por uno de los que están adelante Hamlin necesita ganar por el arrastre de puntos solamente Kyle y Kurt tienen una chance única de sacarse una mochila encima hoy lo gano no le importa nada ahí va Harvick por el medio mirá con Jimmy Johnson tratan de abrir una puerta a ir al medio una línea quedan detrás de Stenhouse en este momento lo gano cuarto detrás Christopher Bell gran resultado para él hasta el momento ahí va Harvick detrás Blaine y 11 para el final amigos a partir de este momento cuando pasan aquí por recta principal para Kyle Busch las últimas 11 se vienen a partir de este momento para Hamlin también para Kurt Jimmy se quiere abrir camino lo necesita está lejos en este momento en el clasificador está trabado en la línea interna va a tener que intentar algo el 48 si está justo detrás de Harvick y a espaldas de Di Benedetto en este momento zorro viejo claro no tiene espacio físico para moverse va a ir un pegadito detrás de él al milímetro y a fondo a casi 200 millas en este momento necesitan abrirse el espacio los que tienen que avanzar bloquea allá adelante parece que era Kyle mira como se van a poner ahora lado a lado Kurt Busch y Danny Hamlin va Kurt por abajo se van a juntar los hermanos cuando se juntan los hermanos todo puede pasar cuando Kurt intenta buscar la punta de la carrera en este momento el Chevrolet por uno Tyler Ray que abre la tercera línea y a Damon para que sean tres los que pelean Christopher Bell al auto de Kurt Busch exactamente Martín tres líneas ahora quedan nueve amigos aquí en Daytona pasa Kyle otra vez al frente lo sigue de cerca Denny Hamlin no se puede creer en este momento esta parte final de la competencia todo el grupo cerrado compacto cuantos autos en un segundo Mati si se puede prever cuando va Redick va Redick a la punta ahora Eric Jones por arriba se juntan todos ahí atrás el número ocho casi con el muro se va se pega se pega Eric Jones bomba 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 amarilla tremendo Stenhouse Kurt Busch queda McDowell queda Kyle se pegan todos otra vez Ryan Newman sí señor los hermanos tremendo a ocho del final entra Truex también roto ahí lo vemos a Daniel Suarez que se va a los pit que pasó mi amigo había peligro de bomba y hubo bomba al final Kyle roto contra el muro lo propio para Kurt su hermano Ryan Preece lo deja en un transformer Ryan Newman no se sabe que auto es se veía venir a ocho del final cada uno decidiendo por lo suyo al límite ya sin regalar nada hay que ver quienes quedaron sanos de eso se trata en cuanto a los autos ahí lo vemos a Newman bajar sin problemas eso es bueno los pilotos sin inconvenientes importante para destacar esto pero decía es importante ver quién quedó sin daños para esta parte final Dennis Hamlin salió airoso Tyler Reddick Buxer Lugano Clint Boyer muchos autos dañados y justo Mauricio había preguntado cuántos autos venían en un segundo 25 autos venían en un segundo por eso pasan esas cosas ahí está es Reddick empujado Reddick por Jones va por dentro abre la línea y luego quiere bloquear rápidamente a Kyle para no darle chance Roddy llega a rozarlo me parece que Kyle es el que sube mal y atrás se genera esta debacle donde sálvese quien pueda múltiple bomba se viene la roja amigos no se si es Reddick el que se cruza de golpe hacia arriba acá y está al límite vamos a ver si la podemos analizar quedó Stenhouse también metido ahí yo creo que Reddick sube mal por lo menos a primera impresión vamos a ver si en alguna en alguna reiteración podemos sacarnos la duda a primera impresión me parece que sí sí roja 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 ahí está Reddick va por adentro quiere bloquear rápidamente sí tenemos bandera roja ahí atención creo que la subida de Reddick lo sorprende a Kyle y ahí se produce el efecto acordeón hacia atrás me parece que la subida de Reddick es inapropiada que todavía no estaba el espacio hecho Kyle de todas maneras como siempre decimos abonado socio vitalicio del club de la polémica de los roces pasa Jimmy Johnson y pasa también William Byron pueden escapar de esa situación ahí están los autos detenidos con bandera roja a 8 del final esa imagen Martín Aérea nos permitía ver cuando vemos los autos funcionar a tan alta velocidad en línea recta uno no puede apreciar lo rápido que van hasta que se descontrolan y ahí te das cuenta definitivamente claro ahí podés ver y apreciar a la velocidad a la que están viajando en este momento era Reddick el 8 no tiene nada y fue uno de los causantes o él o Kyle cualquiera de los dos insisto para mí este hombre sube mal sube cuando todavía no estaba el espacio y Kyle no tiene escapatoria más allá de que Kyle siempre está apuntado porque siempre está no regala nada atrás se generó el problema ¿no? sí, sí, sí pero en esta no no tuvo nada que ver me da la sensación porque no pudo hacer absolutamente nada ¿en qué lado está usted relator? yo estoy del lado de Kyle o sea mi candidato se quedó afuera me arruinaron bueno y mire mire quién está ahí adelante de todos a ver aquí tenemos una reiteración Jones empuja a Reddick Reddick se corre va por dentro una vez que lo supera él piensa que está el espacio después lo discutimos si está él piensa que está y sube cuando sube se genera el contacto Kyle va contra el muro Jones lo propio y atrás esto la bomba qué difícil a ver qué difícil ahí lo vemos a bordo el peligro escuche, escuche para que vos te lo puedas imaginar en tu casa en ese momento sos un pasajero del auto es como estar en una montaña rusa uy mirá Kyle mirá Kyle qué hizo Kyle creo que está enojado qué pasa Kyle se vuelve loco Kyle está yendo salió para el otro lado no lo pierde ahí Martín Reddick o sea ahí poco antes de cruzarse no es como que lo pierde cuando está subiendo de carril puede ser eh no digo que no puede ser es muy finita Mati tal vez Reddick pierde algo de grip en el tren delantero y va para arriba la cuestión es que Kyle se encuentra para mí en una situación que no tiene no tiene manera de salir después puede ser que sea que Reddick quiere bloquear o no pero Kyle se encuentra en una situación donde no tiene escapatoria y golpea el muro y ahí para atrás se genera esta situación Kyle se volvió loco a dónde fue a dónde fue Kyle tremendo esto amigos estamos a ocho vueltas del final Ryan Price que queda también estampado ahí contra el muro con su auto número 37 este es el auto de Logano lo vemos con algún movimiento así seguimos bajo bandera roja en Daytona tremendo esto va a dar para analizar sin dudas esa maniobra pero fíjate cómo se arruina la carrera también de Kurt Busch que estaba haciendo un gran trabajo hacia esta parte final que parecía que podía que podía escapar de esa situación sin embargo después Stenhouse es quien lo termina mandando sobre el auto de su hermano Kyle y allí después bueno el desparramo detrás que se lleva muchos autos en esta competencia Christopher Bell sigue en carrera vamos a repasar Mati de acuerdo a lo que tenemos en pantalla en cronometraje quiénes son los que escaparon Indenme de esta situación y están ahí listos para relargar lo tenemos a Denny Hamlin como líder Tyler Reddick Chris Buescher Joey Logano en el cuarto lugar el quinto está Clint Boyer en este momento sexto otro que zafo de milagro porque todo ocurrió a su derecha Chase Elliott séptimo lo tenemos a Christopher Bell octavo Matt Kenseth noveno el otro Matt Di Benedetto décimo Jimmy Johnson que por radio acaba de decir que siente el auto mucho mejor que al principio de la carrera detrás de él su compañero equipo y rival en el ingreso a los playoff William Byron está 11 12 Bubba Wallace 13 Austin Dillon 14 Kevin Harvick y cerrando los 15 primeros Alex Bowman de la carrera muchas miradas a partir de esta situación ya tiene un veredicto Ponte insisto me parece que Kyle no tiene salida lo declaro inocente a Rowdy inocente bueno acá le mando un abrazo grande a Facu Arduzzo que también está prendido como tantos amigos y pilotos está siendo asado no 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 ya pasó esa etapa Arduzzo aprobado dicen así como un fuerte abrazo seguro no 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 ya lo hizo creo que ayer antes de ayer y me parece que desaprobó absolutamente la foto esa no 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 es original le puedo asegurar bueno para Facu un fuerte abrazo dice que es toda de redic como que a Kyle no le queda espacio cuando trata de claro bueno coincido con Facu pierde velocidad y se lo lleva puesto me alegra coincidir con Facu que es un chico de mucho criterio lo quiero mucho mi amigo también saludos a Julián Santero también otro colega que está mirando la carrera que va por Hamlin todos perdidos Gustavo de Urbanecian nos dice que va por Logano todo prendido eh amigos pilotos disfrutando y esperando por el reinicio de esta carrera después de este Big One con muchos protagonistas involucrados quedan ocho para el final cuando se ponga en marcha mirá Mati mirá la agenda de nuevo para Playoff la ronda la ronda 16 que comenzará en Darlington luego nos iremos a Richmond y a Bristol y cerramos el mes de septiembre en Las Vegas ahí ya abriendo la ronda de 12 que compone la fecha en Las Vegas el 27 4 de octubre en Taladega volvemos a donde ganó Blaney y terminó almiró la marcha atrás un décima el 11 de octubre nos vamos a Charlotte ahí cerramos la ronda de 12 y luego y luego la ronda de 8 que comprende las carreras el 18 de octubre en Kansas 25 de octubre en Texas 1 de noviembre en Martinsville y cierra el campeonato el domingo 8 de noviembre en Phoenix ahí solamente quedarán cuatro candidatos el que termine adelante de todos es el campeón hasta allí llegaremos para disfrutar entonces este gran cierre de temporada tenemos mucho por vivir amigos estamos bajo bandera roja aquí en Daytona esperando por el reinicio con Denny Hamlin al frente pausa ya venimos amigos regresamos ya tenemos a los autos en movimiento para esta parte final en Daytona van a quedar siete vueltas cuando reinicien ahí vemos a Truex Austin Dillon en la zona de los pits a prepararse para esta parte final disfrutando juntos este sábado por la noche acá me dice Facu Arduzo que está certificado que el asado le salió de primera tiene certificación oficial así que le creemos y está la invitación hecha para todo el equipo de trabajo atentos Martín Matías cuando podamos viajar para estar ahí en mi querida ciudad de las parejas en Santa Fe a disfrutar todos el equipo de producción el equipo técnico todos invitados para poner a prueba las habilidades del bicampeón del Super TC2000 al mando de la parrilla tuvo su estreno y parece que le fue bien yo tengo alguna duda todavía pero bueno si yo cuando vi la foto que posteo en las redes dije bueno esta pero dice que es real así que vamos a ver Paco es mi amigo le vamos a dar un crédito pero bueno aquí la reiteración todos los que quedan como como pasan los tres que están peleando por ese lugar en los playoffs cambios di Benedetto Bayron y Jimmy Johnson miren por centímetros incluso di Benedetto genera un contacto con el que lo antecede en ese momento una vida más para Jimmy Johnson en esta temporada 2020 que todavía tiene algo que decir para el 48 este es Eric Jones se dio duro contra el muro una pena porque estaba haciendo una gran carrera Mati, lo escuchamos no fue Kyle que justamente generó todo y después nos acomodamos atrás nos golpeamos atrás fue algo una situación de mala suerte ya habíamos chocado antes en Pocono pero bueno nos estropeó la carrera hoy estábamos ahí al frente otra vez teníamos una chance una chance para ganar Clara pero bueno así son las cosas afuera Eric Jones como tantos otros muchas bajas a partir del golpe que vimos siguen recorriendo la pista detrás del auto de seguridad así está el Pescar con luces apagadas ahora quedan seis ahí lo vemos a Jimmy Johnson este es Ryan Newman me siento bien el 8 sin duda se cruzó para arriba mal el 8 estoy desilusionado estábamos manteniendo una carrera regular pero suena pero una pena perder las chances así estaba tranquilo porque todos estuvieron muy calmos por mucho tiempo hasta este punto de la carrera pero bueno son cosas que pasan aquí en Daytona Bien, allí Ryan Newman haciendo referencia al 8 A Tyler Reddick, que es quien está en la primera fila Con Denny Hamlin, nada menos Allí lo tenemos al número 8 El apuntado, que provocó este gran golpe Que se llevó y que arrastró unos cuantos autos fuera de carrera Vamos a enfocarnos, ahí está Logano Un detalle, ¿no? Busher, sí Quedaron muchas botellas de agua, botellas de plástico Tiradas en la recta opuesta A donde estaban detenidos los autos Exactamente, si bien no están, obviamente en el carril rápido Están a la izquierda, pero bueno, si alguien va por ahí, se la lleva La garganta, ¿cómo está? Impecable, impecable Bueno, prepárenla Ahí vamos, yo estoy de pie Se viene a la verde, amigos, quedan 6 Estamos otra vez en marcha Ahora 5 finales en Daytona Denny Hamlin, Tyler Reddick Logano, Busher, Clint Boyer, Truex Headset Iniciamos esta parte final El número 11 quiere tomar la punta A ver qué hace ahora Reddick Esperemos que se porta bien Va todo por abajo Empujado por Chris Boyer También por Truex A Chuanes por afuera Hay peligro de bomba, ¿eh? Hay peligro de bomba Christopher Bell pegadito A Chase Elliott Que es quien está tercero por abajo Denny Hamlin Logano Vienen todos por arriba Hacen su propia línea Otra vez Reddick Haciendo unos movimientos raros al frente Lo empuja Boyer Atención con Elliott Porque está pegadito bien así En la tercera posición En la fila interna El número 9 Quedan 4 amigos para el final No se rinde el número 8 Quiere ir por todo Denny Hamlin todo por arriba Empujado por Logano Más atrás Clint Boyer Luego Matt Kenseth Aparece Di Benedetto Allí se pega Jimmy Johnson Mirá cómo lo lleva El 22 Logano Excelente Logano Todo de Logano esto, ¿eh? Todo de Logano Para ponerlo a Hamlin en la punta Para empujarlo hasta el final Para decirle Vamos a definirlas vos y yo Nadie más Lo dejan atrás a Reddick Se quiere Subar a alguien más Tres, tres para el final Tres para el final Y ahí está Clint Boyer Que intenta bajar Y va Kenseth El 42 que intenta Otra fila por arriba Denny Hamlin Empujado siempre por Logano Y a cuatro Tenemos varias filas Que se van conformando ahora Amigos, tres para el final Tres para el final Quiere la victoria en Daytona Quiere ganar en esta última fecha De la etapa regular Busca la séptima del año Para Logano sería la tercera Pero claro, miren cómo está este grupo Se va Logano muy cerca del muro Lo frena, lo tapa Ahora Denny Hamlin Vuelve a apoyarlo el 22 A fondo estamos No hay espacio para nada Arriba los 300 kilómetros por hora Claro, al milímetro Vienen todos apretados Y Millonson Allá lo vemos contra el muro Buscando por esa línea Baja Elliot Vuelve a bloquear Ahora Denny Hamlin Se mete Logano Se mete Logano Para tomar la punta Atención Quedan dos vueltas Dos vueltas finales Aquí en Daytona Bubba Aguana Contra el muro Bubba Contra el muro Casi a ver Se pone el lado de lado A ver cómo sale Aquí Logano 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 Pierde Pierde Logano Logano Bomba Le pegan a Jimmy Johnson No, le pegan a Jimmy Johnson También Lo arrastran el 48 Se pega Harvey Contra el muro Ahí arriba Pasa el número 4 Increíble A dos del final Ahora Jimmy Johnson No lo puedo creer El 48 Parecía que escapaba Logano descontrolado Terminó golpeando Después al Chevrolet De Jimmy Increíble Y se veía venir Se veía venir El bloqueo De Hamlin Con Logano De Logano Con Hamlin El avance De Bubba Por afuera No quisieron Dejar que la tercera Línea Se incorpore Se veía A la punta de la carrera Me parece A primer golpe ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, estoy bien No lo puedo creer No lo puedo creer No se me ponga loco Déjelo respirar Al relator Por favor Respire que se la cuento Respire que la cuento Vamos a overtime ¿Verdad? Sí, señor O roja O overtime Porque si no No vamos a llegar Me parece Que a primer golpe De vista Lo gano Con algo de responsabilidad Uy, Kensen Mirá Kensen Pero está loco Kensen ¿A dónde va? Este sí que es un Deformer Ya, ni Transformer El 42 Miren Ahí está Logano A ver Lo están atendiendo El equipo médico Esto es lo que queríamos ver Porque fue el golpe Más fuerte Ahí baja Ahí baja Joy Increíble El hombre que ganó Los dos stage Ahí lo vamos a ver Miren Bueno Lo ganó Ay, Denny 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 Hamlin Juguete Juguete querido Y después Boyer Y después Byron Y Benedetto Y Kensen Es Kensen El que le pega A Jimmy Johnson Y ahí queda Daniel Suárez Y queda Cole Coaster Y se viene Otra roja Amigos Se viene Otra roja Aquí en Daytona Mirá Bueno Hamlin Es el que toca Baja Logano Si Lo pasa Hamlin Quiere Side Draft Baja rápidamente Rosa El 22 Ahí Toca El 22 Que toca Bubba En ese momento Todos pierden velocidad Y para atrás Es incontrolable La situación Y mirá Byron Y ven De esto Kensen Le da A Jimmy Johnson Para atrás Tal vez Es quien pueda Decíamos Peligro de bomba Peligro de bomba Peligro de bomba Fijate Byron Cómo se abre Un hueco Martín Para pasar Ahora Se lo abre Al hueco Mirá Se lo abre Dios Y queda Primero Y Jimmy Estuvo a nada De zafar Sin embargo Y mirá De la temporada Para él Y creo que El que le da El golpe de gracia Final A Logano Es Di Benedetto Desde atrás Claro 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 Porque Logano Ya venía Totalmente Desacomodado Perdiendo velocidad Y en la parte media Central de la pista No había forma De esquivarlo Al 22 Una locura Relator Una locura Completamente Una locura Lo que estamos viendo Lo que usted está viendo Del otro lado De la pantalla Fíjese Bien Viene el spotter Atento todo el tiempo Sin perder la calma Yo de spotter Me vuelvo loco A ver esta imagen Hamlin Es el que empieza todo Hamlin es el que empieza todo Definitivamente Muy agresivo Con Logano En esa maniobra Que lo descontrola Que Logano Para afirmarse Y para acomodarse Se golpea con Bubba Que venía por el externo Contra la pared Y obviamente Después que pasa eso A más de 300 kilómetros por hora Todos son Pasajeros De una montaña rusa Sin control En llamas Kenseth Fuego En el 42 Y la roja Que se hace presente A 5 del final Vimos que Los pilotos Bajaron todos Bien Logano Fue el último En ser asistido Salía también Por sus propios medios Buena noticia Porque los golpes Fueron realmente Muy fuertes En todo este punto Y Byron Que encontró un espacio Ahí se abrió De un hueco Increíble Para quedar adelante Ahí está Denny Hamlin A Byron O sea Esas maniobras A esa velocidad Se le dan ¿No? Porque Tranquilamente Podría haber quedado Involucrado Y sin embargo Bueno Puede ser que hoy sea su día Byron no ha ganado todavía Pelea el lugar Para estar dentro De los 16 Y está ahí Ahora detrás De Denny Hamlin Delante de Clint Boyer Este es el auto De Jimmy Johnson Estaba haciendo Un gran trabajo Dejo el 48 Buscando su lugar Había escapado Antes Milagrosamente Del golpe En la otra Detención Con bandera roja Pero en esta No pudo Miren Zafó de Logano Vio Pero lo partió Lo partió Kensen Relator En un momento Tuve miedo Por ustedes Pensé que Está bien Se encuentra bien No es No 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 Estoy perfecto Obviamente El café Tiré todo Como corresponde No quedó nada Nada Tiré todo Y me imagino Me imagino Que los fanáticos Todos El que Dije antes Que se sirvió El café Ya ni frío Está el café No está más Ya tiró El pocillo ¿Cómo hacemos? Y yo le dije Hay peligro de bomba Hay peligro de bomba ¿Cómo está usted En su barrio Estimado Ponte Con los vecinos? No Complicadísimo Todos disfrutando De NASCAR Cup Esta noche Sin dudas ¿Qué carrera? Hay varios hinchas De Logano Desilusionados ¿Y sí? Sí, sí Dígamelo a mí Uno vivo Uno vivo Y el otro mercado Un abrazo para los dos Abrazo grande Era su candidato Era su candidato Y bueno Afuera Igual que Igual que el de mi papá Igual que el de Don Sánchez Y bueno Mi candidato también Mi candidato afuera El suyo Ponte ¿Dónde anda? No tengo ni idea Porque En tanta bomba Lo perdí ¿Usted me entiende o no? Estaba 15 Estaba 15 Estaba 15 Bueno Seguimos en carrera Lo cual ya es un montón Para esta carrera Y el que mejor ubicado Está en este momento Es el candidato de Sánchez Sí señor Octavo Chase Elliott Chase Elliott De el sobreviviente Ahí Y Harvick Aparece séptimo No apareció Toda la noche No sabíamos ni que vino Yo pensé que no había venido Harvick Este fin de semana Séptimo A 7 del final Con todo por pasar Todavía Bueno Y ya se ponen en marcha Ponte Ahí los vemos Arroba Daimon Relator Ahí estamos conectados En todas las redes Viviendo esta hermosa pasión Recuérdeme Sus redes sociales Martín Ponte Arroba Martín Ponte 85 Con Twitter e Instagram Los espero ahí Usted Matías Sánchez Arroba Matis Sánchez Amigos disfrutamos Esta noche maravillosa Qué plan Qué plan Para este sábado En todo el continente No sé si está bien Esta gente Miren 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 Ya tenemos el auto De seguridad Siguen trabajando En el Chevrolet De Jimmy Johnson Lo van a mandar A la pista Parece O no Vamos a ver Si llegan Están cortando Están haciendo Un trabajo fino Ahora que se levantó La bandera roja Pueden empezar a trabajar Porque antes no podían Estaba en régimen De parque cerrado A ver Cómo está El tema es ahí Ver cómo está ahí Miren Corte 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 Y el golpe fuerte De Jimmy Fue contra Tyler Ray Justamente Claro Y después es Kelsen El que sube El 42 El que le termina De estampar Contra la pared Cuando ya había escapado De lugar Escuche esto Escuche esto Es una herrería Todo bien medido Fíjese Con láser Lo miden Antes de cortar Y va Jimmy Y va Jimmy Ya está el doctor En marcha No, me vuelo loco Pero va Jimmy Yo le aseguro Que va Jimmy A ver Qué tenemos Talio Reddick Fue mi culpa Cuando pasó La amarilla anterior Realmente Me siento mal Por eso Creo que Por un momento Tenía el espacio Pero después ya no Y realmente entiendo El enojo Que pueden llegar A tener conmigo En este momento Pensé que iba a completar Esa maniobra Pero sin que pasara Nada atrás Pero Realmente es Es una mala noche Para mí Reconocer Tyler Reddick Bueno y mire ¿Sabe por qué? Porque nadie se rinde Amigos Nadie se rinde Todos a fondo Y ahí está Jimmy Johnson Para sus fanáticos Qué imagen Mire, mire, mire Tremenda Tremenda imagen Qué imagen Rescatar Damon de Reddick Que asume La responsabilidad Se le notaba En el rostro Martín Con la sangre Sí, sí, sí Con la sangre caliente Es difícil hacerlo Bueno Bien por él Jimmy va por su Última chance A ver Steinhous Pienso que la carrera Fue desarrollándose De la manera Que esperábamos Que iba a ser Venía muy bien Yendo por la parte Interna Por abajo En algún momento Veníamos trabajando Con el 88 Después vi Que también Se engancharon El 11 El 18 Luego también Traté De mantener El impulso Pero Sobre El final Fui por arriba Vi que el 8 Se cruzó Nuestro auto Quedó demostrado Que nuestro auto Está andando bien De nuevo Pero bueno Es una pena Quedar así Afuera de la carrera Steinhous Ahí lo vemos A Logano Martín Estaba A un costadito Imposible Imposible contar Y agradecer Todos los mensajes Que estamos recibiendo Desde todo el continente A todos A todos A todos A Bolivia Todos Se viene Lo hacemos En líneas generales Porque estamos agradecidos A los saludos De todos Nos escriben Nos cuentan Cómo están viviendo Nos cuentan Las sensaciones Que estaban haciendo Al momento De esa bomba Relator En algún momento ¿Podemos volver A ver la maniobra De Kyle En reversa Por los pit Porque esa La vamos a pasar Como si nada Sí, sí Y no sabemos A dónde fue Kyle Está loco ¿Qué le pasa? No sabemos A dónde fue Kyle Ahí lo tenemos A Joey Lo gano A ver qué dice Las carreras En super speedway Son así Se ponen intensas Sobre el final Pero Uno siempre Quiere ir para adelante Quiere buscar la punta En un momento Vi que el 43 También venía Por afuera Quise Pensé Que en una de esas Podía recuperarme Después de eso Pero bueno Así son las carreras En super speedway Así que En un momento Sí, sentí un golpe Estábamos entrando A la curva uno Y ahí ya No me pude recuperar Pero bueno Yo estoy bien Eso es lo importante Y ya estamos listos Para encarar Los playoff Quizás no sea La mejor posición Para empezar Los playoff Para nosotros La semana que viene Pero sí estamos listos Para dar batalla Claro Está en carrera Lo gano Eso es lo importante Tres para el final El relator Le queda para una más ¿O no? Mire, mire, mire Mire cómo va llegando Jimmy Johnson No se rinde El siete veces campeón De serie en Ascar 83 victorias Para este hombre Que no gana Desde el año 2017 Pero ahí va Y no se rinde Y no se rinde segundo, y por qué yo no, dice en Daytona y ahí está Truex, está Elliot empujando todos atención con Truex se pone tercero Clint Boyer va por arriba, Di Benedetto queda en solitario allá formando otra fila y Spiron con Christopher Bell quienes intentan escaparse adelante atención por qué se va a venir la bandera blanca amigos, ahí está bandera blanca nadie se rinde, todos a fondo última vuelta aquí en Daytona Byron lidera Truex busca la primera posición, a ver se cierra el 24, se la quiere llevar al piloto de Chevrolet, ahí se pega, se pega, se pegan Clint Boyer contra la pared siguen todos a fondo a ver qué pasa, no hay amarilla amigos nada ocurre, a ver qué ocurre aquí porque estamos en la última vuelta lado a lado, Truex y Byron se termina se la lleva Byron, se la lleva Truex se pegan atrás otra vez, otra bomba contra la pared y va a dirigir a pico arriba y van a la bandera cuadros, no les importa nada, se la va a llevar Byron se va a terminar la carrera igual, se está pegando por todas partes Byron Truex, a ver quién cruza primero la línea de sentencia se va a terminar esta prueba aquí en Daytona se la lleva el 24, final, 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 final se la llevó William Byron ganó Byron, ganó el 24 ganó el de Chevrolet Elliot, segundo, tremendo final aquí en Daytona doblete para Chevrolet finalmente el joven William Byron necesitaba los puntos miren, miren al 13 en llamas, literalmente prendido fuego Byron, no sólo se clasifica a la instancia final al playoff, sino que se anota con victoria carrera ganada Chase Elliot finalmente se mete en segundo hemos vivido una carrera apasionante Byron, todo el tiempo cerca de las posiciones de vanguardia sobre el final pasó de todo créanme, pasó de todo si tienen tiempo véanla véan la repetición vivimos una carrera para volverse loco Almirola al costado también Reyk también Ty Dillon todos golpeados Mati Benedetto con el auto torcido victoria finalmente que lo clasifica William Byron Jimmy Johnson aplausos aplausos para un gran campeón que ha dejado todo en el final para poder clasificarse finalmente vamos a corroborarlo pero creo que no se le dio se vienen los festejos del 24 un mítico número 24 que no podía faltar este joven del Hedrick Motorsports anota el primer triunfo de la temporada y la clasificación final a la zona de playoff va a pelear el campeonato 20-20 primer triunfo en la copa para William Byron luego de 98 carreras en el mismo lugar donde debutara el 18 de febrero de 2018 le ganó a Chase Elliott por apenas 119 milésimas de segundo tercero termina Denny Hamlin cuarto Martin Truex Jr quinto Bubba Wallace sexto lugar para Ryan Blaney séptimo Alex Bowman octavo lugar para Brendan Goghan noveno es Chris Wusher décimo lugar para Pratt que es el okey termina en la posición 26 el mexicano Daniel Suárez relator sí señor aquí estoy modo NASCAR ON más que nunca aquí en Daytona tremendo y ojo que esto es apenas el cierre de la etapa regular nos queda lo mejor la definición entramos ya en la zona de playoff ha ganado William Byron este hombre de Carolina del Norte que nació un 29 de noviembre de 1997 ahí está el joven William finalmente llegó a lo más alto qué sonrisa qué carrera amigos confié plenamente en Chad Canausi y todos los chicos del equipo tomamos la decisión de cambiar cuatro realmente hace ya dos años que estoy aquí corriendo esta gente ha hecho un trabajo realmente maravilloso ahí bueno adiós distancias que es tan intensa fue la carrera sabía que la diferencia era muy cerrada era uno dos puntos en algunos momentos creo que es la carrera la pista más difícil donde hay que tener en cuenta los puntos en algún momento veníamos corriendo en fila única pero siempre estaba pendiendo de dónde estaban el 21 y el 48 especialmente en el último stage también en algún momento vi que delante mío hubo contacto y se abrió un hueco como para que yo pudiera pasar como es esto como es esto de celebrar con los fans en este año tan particular y ahí va a buscar la bandera el ganador de esta noche que hueco que fue un buen día que encontró Martín valió oro encontrar ese espacio finalmente para William Byron cuando destacábamos que se abrió un espacio único para él y ahí está celebrando porque los buenos siempre tienen una vida más Damon no es casualidad obviamente se le abrió el espacio pero también venía bien ubicado porque la suerte es cuando coincide la oportunidad con la preparación eso fue lo que le pasó a William Byron esta noche finalmente tiene su recompensa ya finalmente entonces Martín Mauricio ha terminado la etapa regular nos vamos a Darlington el próximo domingo comenzamos a definir la temporada 2020 se vienen 10 carreras al todo o nada bueno vamos a tener esta parte final yo espero que me traigan porque con lo que vivimos hoy no me quiero quedar afuera de nada por supuesto usted está siempre invitado Martín bueno muchísimas gracias relator muchísimas gracias Mati infinitamente gracias a toda la gente que estuvo conectada del otro lado de la pantalla que mandaron mensajes fueron un montón de todos lados del continente hemos vivido una gran noche de NASCAR un grandísimo sábado los esperamos para lo que viene Darlington gracias Martín nos vemos dentro de una semana Damon a respirar un poco a tomar agua sí señor a disfrutar de todo esto una gran carrera una gran victoria de William Byron gracias infinitas a todos por habernos acompañado y por supuesto nos queda mucho más por vivir abrazo grande para todos y así cerramos la etapa regular con Harvick Hamlin que se los kilogano Elliot Truex Blaney Bob Manastin Dylan Koster Almirola Kyle Busch Kurt Busch Pogger Di Benedetto y Byron los 16 entre estos 16 está el campeón 2020 de esta temporada de la NASCAR Cup Series en nombre de Martín Ponte en nombre de Mauricio Damon Gallardo mi nombre es Matías Sánchez muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos dentro de una semana en Darlington que sea una semana para todos a toda velocidad gracias por su compañía gracias